Lo primero de todo, quiero que, me gustaría que viéramos, voy a bajar el volumen, muy alto, un pequeño teaser de lo que es Cuarta Pared, de lo que somos, para que a partir de ahí empezar ya a comentaros un teaser de un minutito. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la furtún? Espera, espera, ahora, ahora puedo ser y no sé. Perdón, no sabía que estabas ahí, pero me alegro de que estés, te comento. Pero es un secreto, ¿vale? La Cuarta Pared está llegando. ¿Qué es la Cuarta Pared? Te explico. Mejor te pregunto, ¿te gusta la improvisación, el teatro? ¿Eres de los que desea jugar a ser actor? ¿La realidad se queda pequeña para ti? Pues la Cuarta Pared es para ti. Y ahora, ahora no te puedo contar más, pero nos vemos en breve, en la Cuarta Pared. Ese es nuestro teaser. ¿Quiénes somos? Pues si queréis nos presentamos rápidamente, desde allá para acá, si quieres, Roger, empieza. Bueno, hola, sí, muy buenas tardes. Yo soy Roger y he sido el artista técnico del proyecto de Cuarta Pared. Y mi función aquí ha sido, pues… Por eso es el artista técnico, ¿no? Y nada, mi función ha sido, pues, integrar, trabajar con Unity y VRChat, integrar los elementos, los scripts, montar el escenario y todo esto. Y muchísimas gracias por venir de nuevo. Y le paso el micro a Inma. Hola, yo soy Inma Peña. Yo soy parte del equipo también que hacemos Live Acting y Performance, junto con Jorge y con Antonio. Y, bueno, la verdad es que todos hemos participado en casi todas las fases. Y hemos participado también en la parte de guión, producción. Yo me dedicaba también a la parte de redes y comunicación con usted. Y eso, un poco. Buenas a todos. Yo me llamo Stephanie y me he encargado principalmente de la parte de comunicación y de redes sociales y también de velar por el buen desarrollo de la marca. Tanto la parte de diseño gráfico como la parte de experiencia de usuario ha caído un poco bajo mi paraguas. Y luego, cuando había un poco de caos organizativo en el equipo, también hacía un poquito de mami de cada uno de ellos. Totalmente. Sí, ahí, ahí. La manager del equipo. Bueno, yo soy Antonio. Yo soy un poco infiltrado, porque no soy español, soy portugués. Y ya desde el principio os digo que si me sale una palabrota o algo mal en castellano, pues me lo corregirás y ya está. Bueno, yo soy actor, primero, antes que todo, en la Escuela de Arte Dramático, en Oporto, durante muchos años, sobre todo en teatro, clásico, puro y duro. Y pues luego he cambiado a academia, soy profesor en medios digitales y en una universidad en sur de Alemania, pero vivo en Madrid. Entonces, intento compartir mi vida entre Madrid y Alemania. Y pues aquí hago un poco, sobre todo, dirección de actores y también un poco de trabajo de actor, que esto es todo nuevo para mí. Todo lo que he aprendido lo he borrado totalmente de mi cabeza. Y pues también un poco de investigación sobre nuestra propia práctica. Pero eso ya los contaré un poco más adelante. Jorge. Yo soy Jorge Esteban Blain. He sido muchos años profesor de guión y dirección de cine, hasta que hace cinco años ya hice un gesto que me cambió mi vida profesional, que fue un gesto que luego también volveré a hacer. Me puse mis primeras gafas de realidad virtual y desde entonces me llevo dedicando a la narrativa, no tanto en cine, sino en medios inmersivos, en realidad virtual, aumentada, mixta. Y en Cuarta Pvr me encargo sobre todo de dirección creativa, trabajo un poco de guión o de puesta en escena, ese tipo de trabajo con ideas de base, etcétera, básicamente. Bueno, así somos el equipo de Cuarta Pared. ¿Qué somos realmente? ¿Qué es Cuarta Pared? Bueno, lo rápido, lo fácil sería decir que somos un grupo que hacemos teatro en realidad virtual para ser visto de manera inmersiva. Pero eso es demasiado reduccionista. Realmente, nuestra idea principal es darle a la realidad virtual lo que se merece. Uno de los elementos, de las características más propias de la VR es cuando te pones unas gafas de gama media, de gama alta. O sea, realmente crees estar en otro lugar totalmente distinto. Lo que se llama la sensación de presencia. Tú estás en otro lugar diferente. Si ves una experiencia narrativa con personajes, hay muchas experiencias así de este estilo que se pueden adquirir en todas las stores, tienes personajes que van a hablar hacia ti, pero son personajes preprogramados. Están programados, te cargas el juego, la aplicación y estás ahí dentro. Sin embargo, hay un problema. Es que tú estás vivo, pero ¿hasta qué punto están vivos esos personajes que tú ves ahí? Pues realmente no lo están. Y suceden cosas como esta. Esto es un gameplay mío. No hice yo esto que vais a ver la primera vez que jugué a este juego. Es Bader Immortal, un juego por otro lado muy interesante. Pero la segunda o tercera vez hice lo que vais a ver. Y fijaos la frustración, que es lo que dio un poco también origen a cuarta pared. Yo llevo la cámara. ¿Es las manos o mías? Eso ha sido la clave. ¿Qué es lo que he hecho? Le he intentado quitar la espada láser a Bader. Y él no ha reaccionado. No se ha dado cuenta. Eso arruina la sensación de inmersión. Arruina toda la narrativa. Te das cuenta de que todo es falso. ¿Qué es lo que intentamos? Intentamos evitar eso. Es decir, que ese concepto que hasta ahora había de storytelling, de que te cuentan una historia, en realidad virtual, se llama más bien story living. Tú vives una historia. Participas de la historia desde dentro. Y por lo tanto, si tú aportas vida a ese entorno, esperas que los personajes están igual de vivos que tú lo estás. Y lo ideal que es, lo ideal es que aquí, cuando si yo le hubiera intentado quitar la espada a Láser a Bader, que él hubiera reaccionado, yo hubiera dicho, no joven Padawan, espera, todavía no es tu turno. Yo hubiera dicho, ostras, le he intentado trolear y él me ha troleado. Y eso me mantendría a la inmersión, pero no es así. La única manera de mantener esa inmersión, o la manera más lógica hoy en día, de generar esa inmersión, de mantenerla, de que no se pierda, y de que los personajes sean reactivos a lo que tú haces, es que detrás de ese personaje no haya una programación, haya un actor. Haya un actor detrás, que reacciona a todo lo que tú hagas. De esa manera, no te conteran una película, estarás tú dentro de ella, rodeado de actores. Ese es lo que pretendemos con Cuarta Pared VR. No únicamente teatro inmersivo, sino realmente ese concepto de story living, de vivir dentro de una película. Y para ello es necesario, evidentemente, tener actores. Quizá en el futuro, cuando la inteligencia artificial esté muy desarrollada, y los chatbots y Siri y todas estas cosas están muy desarrolladas, pues bueno, pues todo eso. Pero hoy en día, los actores es lo que dan vida a ese mundo, que hasta ahora el único que aportaba vida era el usuario. ¿Cuál fue nuestro origen? Aquí cedo la palabra a Antonio. Bueno, pues nuestro origen de... Vale. Pues nuestro origen, pues Agencia RV, ¿no? Tenemos aquí el gran líder y creador de ese grupo de narrativas, Miguel Sánchez Mases. Gracias por haber venido, Miguel. Bueno, una nota más personal. Yo he conocido a Miguel cuando estaba hace un año y medio, más o menos. Bueno, le he conocido. Me he acercado de él por internet, porque estaba terminando justo mi tesis de doctorado sobre medios inmersivos y creatividad. Y pues estaba buscando expertos, ¿no? Para entrevistar y para que me diciaran un poco sobre lo que querían, sobre algunas cuestiones relacionadas con los medios inmersivos, sobre todo cuestiones éticas, porque las hay. Y las respuestas que me ha dado, primero, afortunadamente, pues me ha coincidido la entrevista y luego me ha dado respuestas de las más brutalmente honestas y que me ha molado muchísimo. Porque creo que hay una relación con los medios tecnológicos que están ahí emergentes, que es casi una relación de que estamos enamorados porque tenemos un juguete nuevo. Y en realidad, yo creo que para crear, verdaderamente tenemos que alejarnos un poco de los instrumentos que tenemos para dar lugar al acto creativo puro. Y que al final es un instrumento. Lo que tenemos aquí es un entorno diferente. Es una realidad paralela a la nuestra, pero la basis creadora sigue dentro de nosotros. Entonces, la respuesta de Miguel, genial. Y luego le preguntaba, pues tú estás ahí tocando un grupo de narrativas que me parece muy interesante, que estaba tope de gente. Y luego le preguntaba, pues me gustaría mucho hacer parte de ese grupo. Y me han aceptado y todo. Y ahí he conocido a Miguel más, en nuestras reuniones, en nuestros mini proyectos y charlas, y a los demás. Y pues en ese contexto de interaccionar entre todos y de pensar en ideas, pues hemos pensado, mira, podemos hacer algo. Luego ha venido la convocatoria de Media Lab, perfecto. Por si acaso teníamos alguna idea que desarrollar. Miguel también nos ha animado. Mira, si vosotros os queréis juntar dos o tres para hacer un mini proyecto, pues genial. Con lo de la convocatoria de Media Lab, pues perfecto. Ha sido la excusa perfecta para desarrollar esta idea basis de Jorge. ¿Por qué no? Y luego hemos visto que teníamos aquí varios skills dentro, ¿no? Teníamos yo como actor, pues genial. Pues Roger ahí con nuestro manitas, mágico, ¿no? Porque yo de desarrollo no, es que no vio nada. Y bueno, pues Ima y Steph también con su background en diseño y en experiencias en VR. Claro, y aquí Jorge, pues un gurú, ¿no? Que lleva muchos años en esto. Y pues teníamos ahí una dream team, ¿no? Les hemos engañado bien a Media Lab porque nos han dado la ayuda y pues ahí hemos empezado nuestro proyecto. Y básicamente ha sido un poco por ahí. Teníamos una dream team para empezar un proyecto como este, ¿no? Luego, el siguiente, el primer paso, vamos a contar los pasos que dimos y todas las decisiones que tomamos, ¿no? Lo primero era saber... Teníamos una capacidad de esfuerzo y de músculo a todos los niveles, limitado, evidentemente. Entonces, había que elegir bien dónde poner los recursos. Lo primero que teníamos que decidir era en qué plataforma tecnológica, en qué multiverso, que ahora está tan de moda, en qué multiverso de los que ya existen en realidad virtual, íbamos a crear nuestros escenarios y a colocar nuestros avatares y crear nuestras obras, ¿no? Hay varios multiversos, hoy en día varias plataformas sociales y de eso Irma nos va a comentar. Claro. Pues una de las cosas que más me llamó la atención cuando conocí realidad virtual es... Ah, gracias. Que yo creo que el futuro de las redes sociales está en realidad virtual, ¿no? Entonces, lo que se llama la VR social. Han surgido muchas plataformas para poder interactuar con otras personas que estando a la distancia pues no las puedes ver, ¿no? Incluso como espacios de trabajo, de coworking y para conferencias y talleres y tal. Y yo la verdad es que lo he estado utilizando durante la pandemia porque estaba, bueno, en mi caso estaba haciendo un máster en producción y guión y necesitaba poder producir pequeños cortos. Entonces, empecé utilizando, probando las distintas plataformas que había y en mi caso en concreto empecé usando... Tengo experiencia en Alte Space y bueno, ya os contaré. Pero bueno, básicamente existen... Os voy a hablar un poco de las plataformas que hay y voy pasando un poco los... ¿Es aquí, no? Sí, haciendo clic. Bueno, esta es una de las que hay que a mí me gusta mucho que se llama VtimeXR pero lo que tiene la problemática es que no tiene los seis grados de libertad, ¿no? O sea, tú tienes la posibilidad de estar en entornos maravillosos como por ejemplo este que os he puesto aquí al lado que es una pasada porque estás como en el espacio y tal pero estás muy limitado. Tú te puedes desplazar a otro asiento pero no puedes interactuar con el entorno que eso es una cosa muy importante, por ejemplo. Pero sí te puedes mantener conversaciones se puede grabar todo con las gafas de realidad virtual se puede grabar con el sistema y con el OBS entonces, bueno, es una... Pero este, por ejemplo, lo descartamos por eso porque no tiene posibilidad de interactuar con este ambiente, con este entorno. Otro que también el Mozilla Hubs que tiene una serie de limitaciones como veis, por ejemplo, los avatares los avatares son muy sencillos no tienen piernas pues, o sea, es un lugar donde sí se pueden realizar conferencias, talleres no tiene una aplicación que sea nativa para las Oculus sino que te metes a través de la website y se pueden importar avatares no sé, si tenéis dudas no preguntáis porque igual surgen dudas se pueden importar avatares pero, por ejemplo, de alguna aplicación con Ready Player Mi pero únicamente se vería la parte del torso o sea, entonces, es una limitación a la hora de interpretar e interactuar. Otro sería el que yo estoy utilizando que es esta de Alt Space que pertenece a Microsoft y que funciona bastante bien lo único que, como veis los avatares también están muy limitados o sea, puedes elegir aquí veis mira, esta soy yo esta es yo soy Irma pero mi alias en VR es Natalia VR o sea y suelo utilizar siempre me gusta, por ejemplo para mis avatares el pelo azul es una cosa como que a mí lo tengo y veis aquí los avatares son muy parecidos entre sí tú puedes modificar pues la ropa customizar pero de una forma muy limitada y tampoco tiene piernas pero aquí, sin embargo sí que puedes moverte por el entorno puedes importar plantillas de Unity crear tus propios mundos o sea, es bastante interesante en ese sentido y yo por eso sí que lo he utilizado mucho he estado, por ejemplo para que así a título anecdótico por ejemplo he estado yendo a bueno, conferencias talleres en script writing he hecho muchos contactos mucho networking también de gente de Estados Unidos de gente de habla latina que también me ha ayudado mucho en mis proyectos o sea que eso yo es una cosa que recomiendo un montón porque la comunidad en VR es bastante abierta y colaborativa y se aprende mucho estando dentro de realidad virtual y la verdad que por ejemplo a mí me pasaba que necesitaba actores para los pequeños cortos y entonces de la gente que he ido conociendo la gente se presta entonces la mayoría de las gente les engañas ahí un poco y te ayudan y luego a nivel de diseño que luego os contará Ruger pues por ejemplo AltSpace es muy sencillo o sea no tienes tus propias herramientas dentro de la aplicación y la verdad que es bastante o sea yo que soy bastante patosa en esto pues es bastante intuitivo y es sencillo pero vamos que se pueden importar también diseños más complicados de Unity pero la propia aplicación o sea la propia plataforma tiene ya de modelos ya diseñados de base que puedes utilizar y bueno otra de las la que hemos al final utilizado y decidido utilizar es VRChat porque realmente existen distintos factores por los que nos parecían relevantes pero el primordial es sobre todo la customización de los avatares la personalización lo que nos permite lo que es el embodiment o sea es la encarnación virtual digamos tú poderte poner un skin y representar otro personaje las otras plataformas que hemos visto están mucho más limitadas pero si os enseño por ejemplo aquí veis la diversidad de personajes que existen eso nos parecía muy interesante a nivel de interpretación por ejemplo aquí ya vemos que están mucho más son más realistas tienen tienen las patitas o sea tienen todo en brazos todo tienen de todo y eso es muy interesante por un lado porque podemos ya existen digamos mundos o galerías con avatares donde podemos seleccionar el tipo de avatar que ya está construido entonces eso nos facilita mucho el trabajo y luego también a nivel de desarrollo y programación se puede crear o personalizar tu propio avatar en función de la narrativa que te interesa en este caso luego se lo enseñaré y nos enseñaremos los distintos avatares que hemos creado a través de aplicaciones sencillas como por ejemplo Ready Player Me y podíamos importarlo a esta aplicación a diferencia de otras plataformas en las que esta posibilidad no la teníamos y entonces eso y otra cuestión también relevante es la interactividad la posibilidad que teníamos de pues eso de crear un entorno en el que se pudiera interactuar en el que se pudiera crear también elementos de como se dice de script de todo esto de incorporar códigos para hacerlo más interactivo y luego pues también lo que nos resultaba también interesante de esta es de VRChat es que había una comunidad ya existente bastante potente a diferente lo que no he contado en respecto de los otros por ejemplo en AltSpace se nota que el público es mucho más adulto que quiere tener como unas conversaciones mucho más profundas cuando interactúas con la gente sin embargo en VRChat es un poco el caos porque es un poco el caos y es como un público más infantil pero a la vez hay un público que le gusta mucho el roleplay y hay determinadas comunidades pues de habla sobre todo anglosajona y en la comunidad latina también es muy potente y ya existen determinadas comunidades que empiezan a hacer roleplay como puede ser el Purple Lotus que también lo estuvimos utilizando y tal y estamos en contacto también por esa través de Discord y tal pero sin embargo veíamos que no existía como teatro virtual de habla hispana o sea que eso es como que era bastante novedoso y bueno entonces al haber una comunidad si eso significa que también hay un público interesado y que le gusta ir al teatro entonces eso nos pareció también interesante bueno no me alargo más un aspecto que quiero comentar sobre la elección de VRChat es que tuvimos nuestras dudas inicialmente de si irnos a una VRChat porque está muy mal considerada socialmente lo que a un poco ha dicho de hay mucho en terminología de videojuego mucho niño rata es decir mucho niño joven palabrotero que se mete todos con sus conflictos sexuales etcétera entonces suele tener esa una mala fama una fama que por el otro lado la que antes ha comentado Irma de Alte Space no tiene Alte Space una fama de poder hacer presentaciones keynotes aprender idiomas con un público más adulto una manera de interactuar más adulta en cambio VRChat mucho anime mucho manga mucho más diversión más juvenil y un proyecto como el nuestro que bueno que pretende ser medianamente serio dentro del tipo de pieza que hagamos en cada momento teníamos dudas sin embargo ¿qué ha sucedido? mientras estábamos entrando ha habido otras muchas compañías de teatro no muchas pero ahora mismo es un nicho dentro de un nicho pero otras compañías de teatro inmersivo en realidad virtual de habla inglesa todas han entrado en VRChat lo han hecho en VRChat porque llegaron a la misma conclusión que nosotros que a nivel tecnológico y de avatares etcétera es la mejor plataforma a pesar de que tuviera un poco esa mala fama ¿qué sucede? si nosotros tú creas un mundo privado en la cual únicamente va a entrar gente con invitación como en nuestro caso no tienes problema y si hay alguien que se comporte mal le echas y ya no hay problema le baneas entonces ese problema la verdad es que una vez que nos pusimos manos a la obra desapareció pero yo tenía un poco de miedo de vamos a ir VRChat con un proyecto como el nuestro yo tenía muchos prejuicios pero luego es verdad que al final estoy encantada es mucho mejor es mucho más versátil para contar las historias de la movilidad es completamente distinto o sea mola mucho más VRChat el siguiente paso que teníamos que dar es definir un poco qué tipo de experiencia usuario íbamos a tener qué tipo de cómo iba a ser el entorno para qué iba a servir terreno evidentemente de este todo tuyo bueno en ese punto estábamos tienes ahí el si quieres el tratón por si quieres pasar en ese punto nos encontrábamos en una encrucijada teníamos muchas preguntas pero todavía ninguna respuesta estábamos en un periodo de testeo pues sabíamos que queríamos hacer algo de teatro queríamos que en ese teatro la gente pudiera a voluntad participar o no dentro de la obra queríamos que se sintieran inmersos dentro de esa obra ¿qué es lo que ocurre? que como muchos proyectos de diseño de experiencia de usuario de servicio empezamos a añadirle capas y capas y capas y capas de información y de filtros para el usuario y nos encontramos al final con que primero teníamos dos casuísticas el espectador iba a dejar de hacer lo que hacía normalmente en el teatro de forma intuitiva que era llegar sentarse un entorno un poco oscuro hay una zona más iluminada el escenario y ahí es donde ve la obra la inmersión es total aunque no sea literalmente realidad virtual sin embargo es un punto de atención no hay más sitios al que mirar y simplemente experimentas lo que estás viviendo en primera persona aquí no aquí ya le damos capacidad de decisión cuando en cuanto a la historia cómo se desarrolla por permitirle interactuar con los actores o con el entorno nos encontramos con que hay un role playing con que ellos pueden tomar parte dentro de la historia y ser un elemento decisivo llegado al caso y nos encontramos que en cuarta pared VR ya no solamente entras y disfrutas del entorno y disfrutas de la obra sino que además participas en ella o no porque sabemos que mucha de la gente que participaría se sentiría un poco cohibida al principio eso tendríamos que tenerlo en cuenta habría gente que llegaría con muchísimas ganas pero al llegar el momento pues es ese miedo escénico de ojo cuidado que esto no me siento preparado para participar entonces empezamos a pensar en esa casuística ¿qué hacemos si la persona que entra que quiere participar se siente obligada? no podemos obligar a nadie así que les dimos una segunda opción que es volverse invisibles tú entras y te explicamos mira pues tenemos estas dos opciones tú puedes participar dentro de la obra normal en la medida que quieras o puedes verlo sin que nadie te vea cuando nosotros cuando los usuarios participan de forma activa siempre van a estar invisibles eso significa que nuestros actores van a tener la oportunidad de jugar un poquito con ellos dependiendo de la cancha que ellos den por supuesto pero si no si no les ven no hay ruido en esa interacción y no hay ruido en ese desarrollo de la obra como decía cuando empezamos a plantear el espacio le empezamos a añadir capas y capas y capas es lo que ocurre con el ser humano que cuanto más clara tiene una idea más casuística se introduce en ella y más problemas pueden llegar a surgir y más la lía totalmente de hecho no sé si os acordáis al principio cuando estábamos buscando referencias bueno empezamos a idear ahí el mundo de los mundos vamos Mark Zuckerberg un pringado a nuestro lado que si cinco escenarios un espacio catedralicio luz por todas partes bueno había que think big había que tirar de lo alto casi planteamos el panteón de Roma en un día en ese momento teníamos un montón de zonas diferentes cada una dedicada a una sola función esto es lo que ocurre pensamos pues eso nos cuesta pensar fuera de la caja de primera siempre decimos ah pues necesitamos una entrada pues ponemos una entrada a que necesitamos llegar de la entrada a este sitio pues una escalera ah pero que luego necesitamos también un sitio donde la gente pueda prepararse para la escena vale pues un recibidor y luego necesitamos un escenario y un sitio desde donde la gente pueda ver las cosas sin participar ah pues unas gradas y un escenario y es como no vamos a ver vamos a darle una vuelta a todo esto lo primero que nos preguntamos entonces es ¿qué camino va a recorrer el usuario? o sea yo como usuario entro ahí ¿y qué haría? nos ponemos en su piel y de primera pues sí nos fuimos a bueno yo empecé a buscar referencias de la Art Deco no te digo más catedrales arte gótico espacios altísimos con zonas muy altas desde donde la gente pudiera mirar a todas partes o sea queríamos hacer la experiencia lo más impactante posible sin olvidarnos de que lo que queríamos realmente era un sitio donde la gente pudiera participar de la historia fue ahí donde empezamos a retirar capas o sea esto ocurre mucho en experiencia de usuario tenemos un proyecto lo llenamos de cosas y luego empezamos a quitarles para que empiecen a funcionar ocurrió con Instagram cuando se lanzó por ejemplo no nació como una red social para compartir fotos nació como una red social para compartir fotos vídeos cartas a papá y a mamá el álbum de los niños y se le fue quitando cosas hasta que empezó a funcionar y luego sí se le han ido añadiendo más pero bueno eso no importa replanteamos el espacio totalmente dijimos ¿por qué no un lugar que puede usarse para varias cosas? por ejemplo que el lobby que el sitio desde donde se ve el escenario que la zona de interacción sea la misma no hay ninguna regla que nos diga que no se puede hacer eso y que luego para llegar al escenario un único camino no te puedes perder si solamente hay una vía de entrada y una vía de salida descubrimos o bueno descubrimos nos dimos cuenta realmente que la zona de público y el escenario no tienen por qué estar segmentadas si lo que queremos es que ellos decidan cuándo participar sería ilógico separar esas dos zonas y por supuesto pensamos en una cosa que no nos habíamos planteado antes y es que va a haber actores una obra por muy virtual que sea va a necesitar atrecho y va a necesitar espacios donde solo los actores puedan entrar donde ellos controlen la narrativa así que planteamos un espacio de bambalinas y una sala de atrecho para todos los elementos interactivos que fuéramos a utilizar que no quisiéramos que se utilizaran demasiado pronto ni que el público utilizara demasiado pronto los tuviéramos alejados los tuviéramos apartados de esa zona y ahí solamente podríamos acceder nosotros que sería un poco como el backstage y en ese punto ya empezamos a plantear las partes más técnicas que esta parte nos va a hablar mucho más Ruge bueno el tema es la cuarta pared no el nombre de donde sale un poco el nombre de cuarta pared pues sale un poco de lo que nosotros llamamos la burbuja nosotros llamamos a la burbuja un espacio dentro del entorno ¿vale? del mundo en el que cuando tú entras estás inmerso en un nuevo entorno ahora lo veremos en un vídeo y con la característica de que si alguien está fuera de esta burbuja puede ver lo que está pasando dentro entonces ¿qué tenemos aquí? esto fue un día que estábamos viendo referencias muchos mundos y esto nos gustó mucho tenemos aquí en este caso Jorge que ahora lo que va a hacer es entrar en esta burbuja y lo que vemos es que está inmerso en un nuevo espacio aquí con las nubes y ahora si alguien estuviese fuera podría ver a Jorge como lo que está haciendo dentro y entonces este concepto pues nos gustó mucho la verdad y es el que utilizamos para hacer nuestro escenario pero bueno claro entonces cuando vimos esto el tema fue ¿y ahora qué? ¿cómo se hace esta burbuja? pues esta burbuja cogimos un proyecto en Unity y nos pusimos la burbuja en el fondo es una esfera con las caras invertidas mirando hacia adentro y lo que hace es que una vez estás dentro como las caras apuntan hacia adentro tú no ves lo que hay fuera con la característica que si alguien está afuera pues sí puedes ver entonces este es el ejemplo que hicimos en Unity ahora vemos aquí que estamos pues dentro de esta burbuja ¿no? de cuarta pared y fue la primera prueba la verdad la primera prueba y a partir de aquí teníamos un punto de salida técnica de decir pues esto funciona y entonces lo siguiente que hicimos fue plantear en modo block out en modo un prototipo muy 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 sencillo pero que tuviese todo el workflow general que queríamos utilizar es decir pues veis la burbuja de la que estamos hablando pues generamos un mundo en Unity con unos titanes pero todo muy en estilo sencillo generamos la panorámica y la pusimos en la burbuja y de aquí de hecho salió un primer teaser de test que hicimos y así un poco fue como de este primer prototipo inicial nos fuimos al mundo que después os enseñaremos de hecho antes de hablar del escenario todavía sigo quiero apuntar una cosa a la burbuja la teoría inicial que teníamos que luego ha ido cambiando es lo que decía antes Steph de que queríamos el público puede participar o no con la manera en la cual nosotros pensamos que el público participara o sobre todo no participara no es que se volviera invisible y estuviera dentro de la escena que es lo que hace ahora no sino pensamos que se quedara fuera del escenario en unas gradas viéndolo todo desde fuera y entonces ahí el concepto de burbuja nos venía muy bien ¿por qué? porque tú puedes estar si yo no quiero participar estoy fuera de la burbuja en esas gradas viendo lo que sucede en el escenario pero los actores que están los actores y los participantes que están dentro del escenario no me ven a mí fuera mirando porque ven la burbuja entonces es magnífico ¿vale? la cuarta pared que el actor normalmente en teatro tiene que imaginarse aquí sería una pared real y existiría esa de ahí nuestro nombre una cuarta pared real que es la propia burbuja que una vez que entras miras atrás ya estás rodeado de la burbuja y si caminas hacia atrás sales de la burbuja y puedes ver lo que hay dentro luego es cuando nos dimos cuenta de que desde fuera no se disfruta la experiencia como desde dentro entonces dijimos es necesario que el espectador que no quiera participar de la experiencia tenga que estar dentro pero claro no puedes poner ahí gente avatares pamarote que no van a participar no y dijimos deben ser invisibles y había una forma de hacerlo entonces de ahí la opción que antes comentaron de dar la opción quieres ser invisible o quieres participar con avatar pero siempre vas a estar dentro del escenario el concepto de grada ya lo eliminamos ¿ok? ¿qué pasa? que todavía la VR es muy nuevo evidentemente todavía tenemos conceptos antiguos anteriores como es el hecho de la grada como es el hecho del espectador sentado y viendo un escenario esos conceptos en realidad virtual dejan ya de existir entonces ese escumorfismo de utilizar digamos métodos y técnicas de una tecnología anterior en la nueva tecnología pues seguimos todavía cayendo en ella pero bueno poco a poco vamos depurándole vamos manejándole eso es algo que hemos aprendido en este proyecto eso es algo que hemos aprendido creo de este proyecto el darnos cuenta cuánto ha influido el término bueno el término el género del teatro como tal dentro de este proyecto porque al principio eso lo concebíamos como un teatro en realidad virtual no nos dimos cuenta de que teníamos todas esas posibilidades ya utilizadas ya testeadas para poder exponer este proyecto sin perder la esencia que al final es algo que se interpreta y en el que además le añadimos una casuística más que es la participación así que aquí al final vamos a ver lo que pasa aquí es que le tenemos que llamar de teatro porque al final no tenemos un nombre propio para darle porque las referencias clásicas del teatro aquí yo me las estoy gastando muy rápidamente o sea todo lo que he estudiado en la escuela del arte dramático todo el trabajo que he hecho en teatro puro yo he hecho muy poco de cine y televisión y los primeros cortos que he hecho por ejemplo como actor de cine yo no sabía nada entonces he llegado ahí me acuerdo de mi primer director de cine que me ha dicho pues estás gritando Antonio ¿qué haces? entonces que claro que actuar para televisión actuar para cine actuar para teatro ya son tres géneros muy 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 distintos aquí lo que tenemos es una confluencia de disciplinas de estéticas de culturas aún más distintas y caóticas porque yo no sé absolutamente nada de realidad virtual me siento aquí y veo lo que están pasando aquí en vídeo yo digo hay videojuegos genial será uno de esos niños ahí jugando a fortnite o lo que sea igual hablamos de cosas más estilo catedral y una estética más art deco lo que sea y hablamos de interpretación algo de performance serán esas instalaciones performativas que se ven ahí por ahí los festivales de arte entonces tampoco sabemos lo que hay sabemos que tenemos aquí un entorno sabemos que tenemos más que un entorno que al final lo que había en los años 90 lo que había hace pocos años eran experiencias en que la gente estaba muy aislada en experiencias muy yo solo con mis gafas haciendo algo y ahora con esta realidad paralela con esta idea del metaverso que tampoco es un concepto nuevo que ya existía desde los años 90 pero la idea de que la VR ahora es social y a lo demás ahora yo puedo interaccionar con gente a tiempo real dentro de ese mundo es decir lo que está pasando ahora mismo es que se están creando realidades paralelas a la real realidad llamémosle así y eso se y por qué nos damos cuenta de eso porque ahora muy poco a poco asuntos muy serios empiezan a aparecer en la realidad virtual como por un ejemplo que he leído hace muy poco tiempo de un político americano que ha hecho campaña electoral en una de estas plataformas si la política ya se está metiendo en esto pues la magnitud la dimensión peligro peligro también sobre todo la política americana en general pero no hablemos de eso que es totalmente apartidal como todos los artistas más o menos bueno pero sí que esto es todo nuevo la idea tú estabas contando todo eso de cómo vamos a ser recogidos pues claro hay una la noción inglesa del theater goer la persona que toda la experiencia de teatro no empieza cuando empieza la pieza empieza cuando yo me voy a comprar el billete sea online sea directamente en el auditorio me voy a vestir para ir al teatro porque la gente se viste para el teatro y luego van al teatro ¿dónde me voy a quedar? pues en esta plaza fantástica que me ha costado los cien pavos una maravilla aquí me siento y tal y voy y luego sí estoy dentro me permito estar dentro de toda esa creación y toda esa estética y toda esa historia y luego me voy y luego cuando llegamos a casa ¿qué tal? ¿qué ha parecido? malísimo porque siempre decimos lo mismo malísimo malísimo los actores todo malo y tal nos tomamos una copa y nos vamos a la cama entonces es todo ese recogido ¿aquí qué hacemos? pues todo nuevo al final aquí no vamos a replicar la calle y las casas de toda la gente entonces hay que pensar en un nuevo lenguaje lo guay de esto es justamente eso es cómo lo vamos a plantear conceptualmente y yo por ejemplo que llego aquí que pienso que soy un actor con muchos años de experiencia no sé absolutamente nada sobre esto y bueno eso de hecho el reto ha comentado uno de los grandes problemas que tenemos ahora los que nos dedicamos al teatro en realidad virtual a nivel planetario a nivel internacional no sabemos cómo denominar lo que hacemos no tiene nombre concreto y es un gran problema a la hora de marketing y de comunicar entonces bueno hablamos de teatro live acting teatro inmersivo immersive theater pero no de hecho hay una nueva palabra que algunos han intentado acuñar con su experiencia metamovie metamovie es una metamovie estás dentro de una película una metapelícula no hay una palabra todavía para definir es una mezcla de teatro juego de rol script room videojuego el meta ya no se puede usar más el meta meta post post si es que no vamos a tener post post ni metas para aumentar las palabras hay que buscar alguna palabra que realmente es como estamos abiertos a sugerencias totalmente que vuelvan los ismos dicen que se han acabado los ismos la arte que sea un nuevo ismo igual otra cosa interesante también que me pareció cuando empezamos con el proyecto fue que normalmente yo me acuerdo que había estudiado en el máster todos los procesos de cómo se hace una serie y tal y aquí es que era totalmente al revés porque empezamos haciendo lo que era la escenografía buscando localizaciones no sé qué y luego ya empezamos a bueno personajes demás y luego ya empezamos con la historieta cuando realmente cuando tú empiezas a hacer una producción audiovisual empiezas por el guión escribes el guión diseñas los personajes tal pero aquí nos pareció más interesante empezar al revés y bueno el resultado yo creo que ha sido bastante bueno escenografía exacto muy bien muy bien hilado para que ahora Antonio muy bien preparado nada preparado nada preparado bueno pues la del escenario pues como lo estaba comentando hace un rato este pasale si no que venga lo que quieras pues claro teníamos que elegir un escenario y como estamos en un en este en este metaverso en mundos infinitos no estéticas que pues en límite pues teníamos teníamos varias ideas no hemos empezado por barcos piratas luego entornos más distópicos no zombies post apocalípticos lo que sea un montón de cosas naves espaciales pues mira aquí científicos locos también pues bastantes tenemos bastantes ideas pero claro tenemos que enfocarnos de alguna manera y y al final esto de la de la de la de la de la de la al final hay cosas que no cambian ¿no? como en el teatro hay cosas que no cambian yo construir un personaje y hablaré un poco más sobre eso adelante sigue siendo lo mismo ¿no? y pues aquí si no hay una narrativa una buena narrativa una buena historia pues no hay tecnología que le vaya entonces que en realidad aquí hemos pues hemos pues hemos llegado a la conclusión que vamos a elegir una fórmula que siempre funciona o por lo menos queríamos nosotros que funcionara que es la idea de estarmos alrededor de una hoguera ¿no? esa vieja y antigua idea de contar historias junto al fuego que aquí nos da una noción muy clara de lo que es un concepto clave en este en este mundo que es la idea de la narrativa espacial ¿no? y aquí realmente podríamos jugar un poco con eso y a lo demás también de una perspectiva de enfoque de los participantes porque si estamos en una de estas hogueras por ejemplo pues estamos ahí de un punto de vista visual de ruido visual tenemos la hoguera y poco más entonces ahí podríamos sí conectar la gente con una historia y llevarla con nosotros a determinada narrativa y bueno básicamente eso hemos quedado por aquí ¿no? con la idea de la hoguera la cuestión es que ese primer escenario que estábamos pensando la hoguera al final lo que pretendíamos era un escenario todoterreno un escenario todoterreno en el cual pudiéramos plantear todo tipo de historias ¿por qué? porque la idea inicial que ha ido también evolucionando como ahora al final los comentaremos era que esas obras de teatro se basaran mucho en la improvisación en la relación actor-participante que hubiera mucha capacidad de improvisación entonces que fueran lugares más o menos en los cuales cualquier tipo de personaje pudiera aparecer cualquier tipo de situación pudiera darse suficientemente poco tematizados como para ello para que bueno según la improvisación y según la relación con los participantes y los avatares que lleven y tal se establezca una narrativa que se vaya creando un poco de la nada esa era un poco nuestra idea y por eso ese concepto de hoguera que aunque yo también muy fan de los barcos pirata pero es verdad que era más reducido en cuanto pero bueno quién sabe el futuro pero es verdad que la hoguera como cualquier sitio que puede suceder era ese lugar que elegimos ¿no? Sí, se nos fue un poco de las manos al final Sí, sí, sí se nos fue bastante de las manos ahora comentamos Y luego otra cosa muy rápida que tiene que ver con qué carga dramática se van a imprimir estos mundos eso lo había pensado de una hora muy fuerte al principio porque si yo vengo del teatro y veo este tipo de estética yo de mi conocimiento de lo que sé de lo que voy por aquí mi primera impresión es una impresión de que estoy viendo un videojuego estoy viendo un videojuego pues hay aquí un carácter lúdico muy fuerte no lo veo como teatro a primeras entonces me preguntaba ¿hasta qué punto podemos jugar aquí con lo que son pues las raíces base de la dramaturgía? esto va a ser muy cómico si es muy cómico cuidado porque ya el videojuego en sí mismo y la estética pues ya pensamos que es algo que es más relajado que es para pasar un buen rato ahí jugando entonces y luego hasta qué punto teniendo una estética tan cercana al videojuego hasta qué punto le podríamos imprimir un carácter dramático hasta qué punto podríamos emocionar a la gente no por hacer tonterías o contar chistes o tener un tipo de comedia light pero sea algo realmente más profundo de un punto de vista de carga dramática y con eso también estamos experimentando que es muchísimo más complicado y queda queda para que se llegue ahí estamos empezando ahí yo creo que lo voy a conseguir ¿sabes? sí, sí, sí pero aún no hemos llegado unos tres años en escuela pero sí que es un desafío y muy interesante pensarlo entonces el siguiente la siguiente etapa era bueno sabemos que queremos una hoguera como concepto central pero teníamos alrededor una burbuja un entorno una foto que íbamos a hacer que iba a estar puesta en esa burbuja a modo de cielo o lo que sea ¿qué iba a estar en esa burbuja? ¿qué se iba a representar ahí? ¿qué íbamos a mirar ahí? hicimos un poco labor igual de investigación de ver que habían hecho otras personas de hogueras en VRChat entramos y vimos todas estas hogueras algunas más curiosas otras más curiosas pero eran lugares bueno en los cuales sí, cualquier tipo de historia podía suceder ahí sin embargo para mí no tenían un carisma estético un carisma suficiente uno de los elementos de la realidad virtual es que puedes poner lo que quieras la capacidad de dramatización del entorno es espectacular el factor wow el elemento wow es un elemento más que tenemos no debe ser el único pero es un elemento más y en estas hogueras normales yo pensaba que estaba infrautilizado dijimos bueno ya que tenemos una burbuja y cualquier cosa se va a poner ahí pues por qué no alrededor de la hoguera en esa burbuja que sea algo espectacular que llama la atención por si alguien quiere acercarse al borde digamos del terreno en el que está y ver la burbuja que sea wow que espectacular por ejemplo entonces hice ahí una búsqueda por Pinterest de ilustraciones que nos molaban que nos molaban bueno curiosas y tal para ver si algo nos inspiraba a la hora de colocar qué imágenes colocar alrededor de esa burbuja en la cual había en el centro esa hoguera con cuatro piedras o cuatro árboles o dos ruinas lo que sea y de pronto le di con una imagen que me fascinó esta le dije diga esta y dije wow primero porque por una cuestión que se lo comenté a mis compañeros esta semana no lo sabían pero se lo había comentado anda que nos hemos reunido veces y horas y tal cual bueno ¿os tenéis una idea? empezamos en abril en abril empezamos por ahí por ahí más o menos y yo les dije que yo tengo fobia a las estatuas gigantes lo siento me voy a ir ya me da vergüenza tengo fobia sí sí lo descubrí no hace mucho y tal y las estatuas gigantes y tal me da me da como yuyu no es muy fuerte pero y quizá utilice esto ahora como terapia no sé entonces vi esta yo creo que sí puede ser puede ser hay que ver algo oscuro tengo y total que la imagen yo digo y si miramos alrededor y lo que tenemos son gigantes son titanes como de piedra esculpidos y dijimos fíjate y si nosotros estuviéramos en el centro de la isla y fueran unos titanes los que sujetan nuestra isla de alguna manera y en el centro la hoguera pues lo propuse y guau gustó porque imágenes muy espectaculares y como lo vamos a hacer y tal pues ya veremos poco a poco y tal había forma de conseguirlo pero evidentemente eso ya diferenciaba el entorno y la hoguera de esto ya lo diferenciaba es un sitio con unos titanes de piedra gigantescos que están sujetando el lugar en el que estás guau que será eso y lo siguiente que hicimos fue investigar a mí me gustaba mucho la idea de que tuviéramos en el escenario no en la foto de alrededor que nos rodea sino en el propio escenario modelado 3D las manos gigantescas del titán que está sujetando nuestra isla ¿vale? porque al final nos dimos cuenta de que esta disposición no podría funcionar porque si tú te acercas pues tú estáis en el centro de la isla si te acercas al borde casi no ves el cuerpo de los titanes está demasiado cerca había que colocar los titanes más lejos de la isla entonces no podían estar sujetando nuestra propia isla los cuatro y dijimos bueno colocamos cuatro titanes uno en cada punto cardinal y lo que sujeten es una isla cada uno como una roca y también debe haber un titán que sujeta nuestra isla pero ese no lo vemos lo que vemos son sus manos que alrededor como luego veréis agarran nuestro pedazo de isla y nos tenemos que imaginar el titán enorme debajo nuestro entonces empezamos a investigar a ver qué tal quedan manos saliendo del suelo y empezamos a mirar todo tipo de manos tenemos la suerte que aquí en Madrid hay una muy curiosa que aquí ahí se ve que es esta es la del Juan Carlos I vale en el parque ferial Juan Carlos I está ahí es a los dedos que salen y yo a mí siempre me alucina porque me imagino el titán ahí debajo encerrado y ¡buah! empezamos a ver qué tal podría funcionar para ver las escalas qué escala debería tener con respecto al a... a mí me gusta mucho una mano totalmente gigante pero eso depende mucho de la distancia a la que tiene si la isla no queríamos que fuera el escenario muy grande porque la gente se dispersa y eso definió también el tamaño de la mano que fuera una mano grande pero que pudiéramos ver una distancia cercana que era la que teníamos también también investigamos mucho sobre ese tipo de elementos de estatuas gigantescas elementos verticales para ver estéticamente qué tal funcionaba niebla nos gustaba la idea de que si miramos debajo no viéramos los pies de los titanes viéramos niebla para que eso funcione muy bien a nivel de sensación de altura igual la realidad virtual es un medio muy sensorial entonces la sensación de vértigo al ponerte al borde y mirar hacia abajo también queríamos un poco que estuviera solamente para ese caso para cuando en un momento dado los personajes hacen que los participantes se acercan al borde o tal cual que haya también esa sensación y jugar con todos los elementos que permite la realidad virtual que normalmente en teatro o en cine pues no no se puede disfrutar buscamos todo eso y al final estos fueron nuestros titanes estos fueron los cuatro titanes que nos rodean que luego los veréis cuando lo veamos en realidad virtual en un rato lo hicimos con el iClone y Ruchel les puso todos los materiales de piedra y tal cual que wow que quedó la verdad que muy bien la verdad que muy bien y luego comentaremos más un poco sobre ello aquí están las manos que os decía esa sería nuestra isla el escenario con la hoguera en el centro los bancos para los actores etc y las manos gigantescas que están sujetando de alguna manera la isla en la que estamos y si la gente se acerca al borde vería esos cuatro titanes gigantescos Ruchel cuéntanos más la verdad es que fue un proceso muy de iteración de iterar de probar a ver la escala vamos bien no vamos bien y ir modificando entonces este es lo que vemos aquí es el escenario desde arriba de las salas que tenemos tenemos el lobby que es donde recibíamos la gente tenemos la sala de los titanes y una sala secreta de los actores entonces a nivel de diseño lo que queríamos del lobby es que dar la bienvenida a la gente hacer una cosa que es muy importante que hay que hacer en estas experiencias que es el onboarding técnico o sea ya lo hablaremos más adelante pero hay unas cosas que los invitados tienen que hacer para poder estar más inmersos en la experiencia y este era el espacio donde se podían hacer fotos podías mirarte en un espejo cambiarte el avatar si te interesaba y esa es la función que tenía que cumplir el lobby ya una vez luego nos íbamos al mundo de los titanes que es este que os estamos hablando y entonces aquí lo mismo a nivel de diseño lo que queríamos es tener unas sillas queríamos tener la gente reunida porque así a nivel narrativo los actores recibían más atención no nos interesaba tener a la gente repartida por el mapa nos interesaba tenerlos reunidos ahí en las sillas lo mismo también con la isla que es tiene el tamaño justo que tú la puedes explorar puedes subirte está pensada para que puedas subirte las manos mirar mirar un poco pero no te puedes perder mucho o sea no vas a desconectar de la narrativa y ahí en el fondo ese edificio que veis es las bambalinas es el espacio por donde entraban y salían los actores entraban de escena salían de escena y un poco cumplía todas esas funciones y lo que os comentamos fue ir iterando probando de tamaños las manos son suficientemente grandes si y no ir probando todo esto vale y esto del fondo que veis esto es una imagen desde fuera de la burbuja y justo detrás tenemos la sala de los actores es una sala secreta en la que es esta de aquí correcto solo los actores podían subir y allí tenían ellos pues sus objetos especiales para poder hacer la obra de teatro y también unos objetos que te dan como ciertos poderes que solo nos interesaba que tuviesen los actores y la teníamos escondida justo detrás desde allí también los actores pues eso podían ver qué pasaba abajo qué pasaba en el mundo de los titanes si tenían que entrar en escena si no y un poco todo esto bueno ok tenemos un mundo la hoguera cualquier cosa puede suceder en esa hoguera tenemos el el decorado el fondo ese mundo de los titanes que es muy espectacular ese efecto wow que tiene y qué va a pasar ahí qué va a pasar ahí cuál va a ser la primera pequeña pieza que vamos a poner dentro de esa hoguera que pueden luego utilizaríamos para otras muchas situaciones basadas como digo en la improvisación entonces lo primero que hicimos fue investigar qué avatares había disponibles en VRChat porque en el primer nivel queríamos para empezar a validar conceptos rápidamente en lugar de hacer un proyecto muy largo de mucho tiempo y aprender poco del proyecto acabado queremos hacer una obra pequeñita aprender de esa obra hacer otra hacer otra así estamos básicamente por ahora el planteamiento y lo que hicimos es buscar avatar y tiene VRChat mirando qué tipo de avatares había ojo la primera vez los avatares que vais a ver ahora no estaban pensados todavía para utilizarlos en la obra ¿vale? yo en el momento muy primerizo creo del proyecto quise aprender sobre VRChat ¿no? os acordáis esto de los niños ratas los troles a ver qué tal funciona entonces digo voy a elegir un avatar para mí para poder un avatar que tuviera cierta carga que me permitiera cierta carga narrativa para yo por mi cuenta ir aprendiendo ir viendo dinámicas y ver si vamos bien encaminados si no si la plataforma es la correcta qué tal funciona la interacción con la gente ahí y tal entonces fui buscando qué avatar podría utilizar para ese primer aprendizaje muy básico y entonces fui mirando ¿vale? ¿alguno de payaso de miedo? no, que da miedo no quiero no me apetece yo quería uno conocido de Superman no es demasiado conocido y no me da mucho juego los Rabbids nada, tampoco Bugs Bunny nada, Bugs Bunny está ya muy visto el gancho tampoco la rana Gustavo vale Yoda ya está más visto con la sopa nada, nada me puse todo esto soy yo probándome los avatares destruye nada, nada incluso Morgan Freeman tampoco ninguno me conocía y de pronto ahí con uno madre mía perdón ¿cómo está esto? sí, baja el máster ahí porque los vídeos automáticamente salen de de mucho tal madre mía nos hemos despertado nos hemos despertado bien la siesta ¿no? vaya vaya a ver vuelvo a recuperarlo creo que era por aquí más o menos venimos de Hulk me encanta que después de todo todo me puse este y me salió dije wow este personaje me transmite me apetece tiene algo da deseos y que da deseos dije da deseos pide deseos ya y se me ocurrió una primera interacción con la gente ¿no? en VRChat en cualquier mundo que había mientras estábamos desarrollando poco a poco el resto y todo lo que hemos contado y lo siguiente dice venga me voy a meter en VRChat a hacer del genio de la lámpara y ahí lo que hacía es que yo siempre decía a todo el mundo soy el genio de la lámpara todo el mundo atento me sobra un deseo me sobra un deseo ¿quién quiere un deseo? entonces rápidamente eso era un call to action lo que se llama una incitación a la acción la gente venía y me pidía sus deseos y yo siempre el juego narrativo que yo hacía es que nunca siempre encontraba una excusa para no darle el deseo nunca lo daba siempre se me ocurra cualquier excusa y eso era divertido así para aprender interacción y dinámica y improvisación un poco dentro de ese mundo de VRChat que habíamos elegido vamos a ver y también eso ya nos va a acabar de despertar las pruebas un trocitito ¡Hola, hola, hola! ¡Ya estuve aquí! ¡Todo el mundo atentos! ¿Podéis dar un deseo? ¿Quién quiere un deseo? La paz mundial Vamos a ver la paz mundial la paz mundial ¿no prefieres una play 5? ¿no me ha gustado usted decir que la paz mundial? ¿A qué un delito? A ver, a ver a ver si me lo vamos a llamar a educar ¿Hay un toque de un? ¿Hay un toque de un? ¿Sabe usted lo poco que dura o de un 100 dólares? ¿No ha visto usted a la ley? Hay tres reglas ¿Tres reglas? ¡Hasta me quedo! ¡Hasta me quedo! ¡Hasta me quedo! Bueno ¡Hasta me quedo! Todo el mundo alrededor ¡Hasta me quedo! Duró mucho más pero bueno Lo interesante del asunto es que vimos que funcionaba bien ese tipo de personaje y luego cuando planteamos oye, ¿qué metemos en el mundo de la hoguera o qué primera experiencia? Yo dije oye, yo he hecho estas pruebas ¿por qué no meter como un personaje el genio? ¿Ha funcionado bien las pruebas que hice con la gente y tal? Dijimos, vale Tener en cuenta que inicialmente nuestra intención era basarnos mucho en la improvisación y basarnos mucho en el juego con los avatares de la gente el genio podría jugar aquí habéis visto que jugado con lo que hay un avatar que va como un soldado de guerra y le digo tú no vas a pedir la paz mundial porque vestido así jugaba siempre que podía con el avatar con la manera de encarnarse de ser representado visualmente de cada participante entonces estamos muy basados en ese primer momento en mucha capacidad de improvisación pero nos faltaban más personajes hay que meter más personajes y entonces fuimos a un segundo personaje que nos va a comentar Inma que fue Matius Capedrusca Bueno antes había también otro el de Yasmín que era lo que hicimos en las improvisaciones era utilizar un personaje principal que en este caso primero era Aladín y para conseguir claro el problema es que bueno empiezas a interactuar con los otros participantes y tal pero llega un momento que se tiene que retirar el personaje volver a digamos a Camerino y que salga el siguiente entonces utilizamos un personaje secundario que en el caso de Aladín era Yasmín y luego fuimos creando el siguiente personaje principal era Matrusca Petrusca que era una pitonisa y tenía o sea pues como todo personaje deseo y motivación entonces el deseo de este personaje era por un lado predecía el futuro y hacía adivinaciones sobre el pasado pero bueno pues se equivocaba constantemente y el tono buscábamos un poco el tono cómico y la comedia lo conseguíamos con estrategias como de hipérbole en plan exageraciones a la hora de esas predicciones en plan tú te estoy viendo que te vas a casar te vas a casar y vas a tener 20 hijos y uy 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 no te montes en avión en avión que este avión va a estrellar era un poco eso pero realmente lo que pasa en improvisación es que no nunca sabes cómo va a salir o sea qué réplica te va a dar el participante entonces ahí ahí está Matrusca Petrusca hablando interactuando entonces bueno lo que hacíamos era teníamos preparados la motivación el deseo de cada uno de los personajes luego un pequeño monólogo y luego posibles estrategias ante las respuestas que nos iban dando los usuarios y luego también a nivel de que me parece interesante que antes lo ha comentado Rugger teníamos también en bambalinas y luego en el escenario por ejemplo objetos que utilizábamos para la interpretación en mi caso por ejemplo yo tenía una bola mágica que utilizaba y me servía y luego también utilizaba como he comentado antes es muy importante en teatro el entorno entonces en el entorno habitual aquí teníamos la hoguera la hoguera por ejemplo pues eso con la suma o sea era como de verdad estaban ahí las llamas el humo entonces yo jugaba a veces también con acercarme a la hoguera como decir mira que quema tal o estos son unos fuegos sagrados y tal entonces cada es un poco lo que te eso es un poco tiene sus riesgos la improvisación pero también era muy divertido de hecho con respecto a eso acuérdate utilizaste el humo como técnica adivinatoria porque te robaron la bola de cristal claro claro porque hubo un personaje o un participante cogió la bola de cristal la tiró por algo entonces se quedó entonces improvisó ah no ah que fuerte es verdad es verdad era el ratoncillo creo el gatito el gato el gato claro que pasa que en VRChat la gente tiene mucha experiencia en general y también son muy resabidillos entonces te quieren sacar un poco de tu personaje entonces ahí tú estás ahí como actor con tus estrategias yo por ejemplo la primera propuesta que hicimos de personaje no era la pitonisa sino era una bruja novata pero yo enseguida lo descarté porque digo no es que como vaya de ingenua inocente digo se me comen o sea se me comen digo necesito un personaje que sea más bien borde agresivo que caiga mal y para tener esa como autoridad porque claro otro de los retos es el grado de interactividad que pones en la experiencia a mayor interactividad también más inmersión pero eso supone que como controlas al espectador o sea eso quizás también lo hablamos lo del agency y tal pero supone más inmersión pero más riesgo para ti porque no controlas la historia como va a ir entonces depende de lo que quieras contar en improvisación puede funcionar pero luego cuando nos pasamos realmente a contar una obra de arte una obra de arte bueno es arte todo pero una obra teatral ya con un guión y tal pues te interesa más manejar algún amor o sea que vaya el espectador por donde tú quieres entonces pues jugar con la interactividad es uno de los retos también que existe y nada aquí estamos en el lobby y este en mi caso mi personaje secundario que era el que me daba el pie para luego salir de escena digamos que me me sacaba del escenario con una excusa era este es Jorge o sea esta soy yo y él Jorge que es como mi guardián muy bronceado que era mi que estaba pobrecito enamoradísimo de mí ¿no? y yo pasaba de él horrible ¿no? bueno pues era una relación ahí de amor-odio y que mi mujer no se entere totalmente sí y bueno y el tercer personaje en discordia que iba a aparecer pues bueno al final el personaje que se cayó porque igual aquí os hablo un poco del proceso de creación de personaje y que desafíos me he puesto a mí mismo para pues intentar construir un personaje dentro de todo este nuevo entorno ¿no? pues básicamente hay cosas que no cambian ¿no? y como actor pues independientemente de los métodos si hay estudiado en la escuela más cercana al método ruso psicológico o algo más americano ¿no? menos traumático o algo así pues aquí lo mismo yo tenía que crear un personaje tenía que darle sustancia biográfica darle una historia darle padres una edad ¿no? toda una una carga de vida para que pues a partir de una de una determinada basis pues construir un personaje pero solo hasta ese punto exacto de crear una historia ha sido igual que teatro clásico digamos así en el sentido que eso solo tendría que sentarme ¿dónde viene este hombre? entonces básicamente este se llamaba John Hill era un científico y un investigador inglés finales del siglo XIX uno de esos que en finales que ahora ahora se hablaría de retrofuturismo pero como de esos de la máquina del tiempo que piensan cómo va a ser todo en el año 2000 y luego me puso a buscar pues referencias históricas de cosas que ahora llamamos de retrofuturistas entonces he encontrado unas postales hechas por un artista francés Jean Marcoutet que las he hecho a finales del siglo XIX sobre lo que sería el año 2000 ¿no? y esto lo ha hecho para la más la famosa exposición mundial de 1900 en París y claro tenemos aquí algunos ejemplos los de abajo sobre todo ¿no? que el año 2000 pues la gente con alas voladoras y tal mecánicas me ha encantado este como soy profesor también en la uni pues tener una máquina donde se puedan poner ahí los libros y directamente el conocimiento a la cabeza de los alumnos una maravilla para algunos de mis alumnos más pesadotes pues fantástico y luego también algo ahí más en años 50 60 más sci-fi ¿no? con esa idea de que al final pues en el año 2000 podríamos ir a hacer unas bellísimas vacaciones en la luna o algo por ahí bueno lo que tenemos al centro pues sería un prototipo de lo que sería John Hill y aquí lo que ha sido interesante ha sido bueno ya tengo un personaje él tiene una historia y ahora pues tengo que darle vida y si yo estuviera en teatro pues darle vida sería sobre todo callarme y trabajar sobre todo cuerpo durante bastante tiempo ¿no? y eso ha sido lo que he hecho y mi información de bases yo cuando he entrado en la escuela de arte dramático pensaba que iba a hacer teatro a más entrar y luego me he dado cuenta que un año entero pues estuve prácticamente callado trabajando cuerpo presencia ¿no? estar consciente esa conciencia ampliada de mi entorno pero aquí es diferente porque aquí no es Antonio solo en una sala de ensayos que llego ahí me quito las zapatillas y tengo un espejo y empiezo a trabajar ¿no? aquí me tengo que poner unas gafas me tengo que poner unos chismes me tengo que poner una capa de otro personaje un avatar lo que sea ¿no? y entonces entrar en todo ese proceso de avatar morfismo llamémosle así ¿no? y claro pero ¿cómo? porque al final yo se miro mi mano aquí pues tengo una conciencia muy real del movimiento de la escala hay diferente entonces al final no sé nada después de empezar con todo esto pero sí que se aprende entonces lo importante aquí es más que el proceso de crear personajes sí es cómo crearlo en VR cómo desarrollarlo ahí y después hablamos de escalas de las manos si son demasiado grandes pues si mi avatar es demasiado grande y tiene unas manos gigantes ¿cómo lo hago yo ahí? entonces hay toda una cuestión técnica de raíz que cualquier actor no lo puede hacer y bueno por varias circunstancias no hemos puesto este en escena pero se está en el archivo fantástico siempre joven y en algún momento le sacaremos y le daremos vida ¿no? y luego que también se te ha olvidado comentarlo de que a diferencia de los anteriores que era como un tono más cómico con este lo que pretendíamos sí y eso le estoy intentando meter un poquito del drama y tal de drama y emotividad poco a poco porque habéis hablado de una cosa muy importante eso de los que grado de interactividad que se relaciona un poco con lo que he dicho hace un rato o sea la idea de que si esto tiene una estética muy cruda inmediata que se relaciona con los videojuegos al final si le damos demasiada interacción o interactividad a los participantes pues igual nos acercamos un poco del caos de interacciones random de VR social y no es lo que queremos queremos tener ese control claro que cuando hemos hecho el primer paso pues hemos dicho bueno sí que en este los participantes pues igual no pueden tener tanta gente de actividad porque luego sigue el rollo de los niños de Fortnite que llegan ahí y no se callan entonces hay que encontrar claro pero esto es puramente experimental puramente experimental y por eso no sabemos dónde vamos a llegar pero sigue ahí ¿qué desafíos técnicos tuvimos para conseguirlo? lo que pasa también es eso que por mucho que tú quieras pensar la experiencia diseñarla cerrarla el usuario pues va a pasar como pasa mucho cuando desarrolles un juego va a salirse por otro lado va a hacer algo que tú no contemplabas y un poco eso que comentamos que eso pasa que nos ha pasado y el tema de los desafíos técnicos vale claro ¿cómo llevamos a cabo un poco todo esto técnicamente que queríamos hacer? primero sí que quería comentar que VRChat nos ha ayudado muchísimo en el tema del kit el SDK el kit de desarrollo nos ha facilitado mucho el trabajo entonces lo que hemos usado aquí es el propio kit de desarrollo el Udon Graph que le llaman ellos y esto es el teleport porque necesitábamos una forma de teletransportarnos fácilmente a la sala de los titanes una vez teníamos el onboarding técnico habíamos dado la bienvenida pues teníamos que ir y de una forma fácil no necesitábamos pasar por unas escaleras y tal y por eso utilizamos el tema de un teleport de aquí bueno y entonces las sillas también las hicimos con el mismo kit de desarrollo de VRChat entonces lo que hicimos fue poner una silla invisible encima de nuestra silla y por eso digo que nos ha facilitado mucho el trabajo porque esto de cero pues tendrías que tú que programarlo pero aquí utilizamos los propios componentes de VRChat porque luego también teníamos que iluminar que montar la escena que configurar muchas otras cosas y esto es el cómo hacemos para responder a la pregunta un poco cómo hacemos de que sólo los actores puedan subir a la sala de arriba mentira esto es la caja fuerte donde tenemos todo el dinero que hemos ganado con esto todas las criptos claro necesitamos un sistema de una manera de que sólo los actores podían subir arriba a la sala secreta pues pusimos un sistema de password entonces a nivel de desarrollo pues yo lo que os puedo decir es que fue muy divertido muy experimental muy de preguntar en foros de mirar documentación vale esto se hace así no oye pregunta tal y fue un poco un poco así y entonces a la sala de los actores esta imagen que veis aquí es la sala de los actores ¿qué nos pasó? que muchos objetos tenían desafíos técnicamente vinculados a la narrativa lo que necesitábamos a nivel de acting entonces en este caso esto era como un poder que le dabas al actor para que siempre lo escuchases fuerte tanto donde estuvieses del escenario el actor siempre se le escuchaba y hicimos lo mismo lo hicimos con un sistema que es este Ludon Graf un sistema de programación gráfica que te viene en VRChat en el pack de desarrollo luego también el tema esta es la bola de Matruzka Petruzka la bola mágica entonces necesitamos también pues materiales que en el fondo no fuesen muy complejos materiales y shaders que fuesen sencillos que también las texturas que el mundo no pesase mucho un poco mantener todo esto ligero y era eso buscar pues distintos tipos de materiales que nos pudiesen servir y aquí tenemos objetos que los los actores utilizaban para el delicado buque de flores que el amante de la Matruzka Petruzka utilizó en su declaración para intentar conquistarla pero no lo pasé y las gafas de VR del Hamlet del teaser que os puse al principio ahí estaban también claro y entonces con los componentes de de VRChat el kit de desarrollo pues ya poníamos interactividad para que los pudieses escoger pudieses hacer pues todo tipo de cosas y entonces el tema de lo que es la burbuja ¿no? ¿cómo hicimos esta burbuja? pues cogimos una escena en Unity otra parte pusimos los titanes pusimos una niebla y al final lo que hicimos fue renderizar una imagen panorámica en Unity y luego pegarla a esa esfera a esa burbuja ¿no? pegarla y con el material este que es el shader daba el efecto de que los titanes estaban allí el estreno el gran momento día de obra H adelante coge si queréis el lo teníamos todo planteado teníamos todas estas ideas en nuestra cabeza el único problema era que no las habíamos testeado y no teníamos con quien testearlas o sea ahí nos surge otra casuística que no habíamos planteado que sí habíamos planteado pero no habíamos abordado hasta ese momento que es estamos en una plataforma con una comunidad muy grande pero ¿cómo creamos la nuestra? porque como bien ha dicho Jorge y Antonio antes esto es un nicho dentro de un nicho esto no es ya la comunidad de realidad virtual es bastante pequeñita ¿cómo encontramos a esa gente a la que le guste el teatro y además que le guste participar del teatro? entonces ahí empezamos a plantear digamos nuestro sistema de comunicación de cara a todas estas personas que van a participar dentro de la experiencia empezamos creando un canal de comunicación directo para un público general utilizamos las redes sociales para ello principalmente Instagram montamos ahí un primer canal de comunicación donde comunicamos básicamente la información necesaria de primeras que si quieres saber más tienes que entrar en otro sitio y ahí es donde creamos nuestra comunidad ese otro sitio fue nuestro servidor de Discord y desde ahí es donde ahora mismo estamos focalizando toda la actividad desde los eventos hasta las noticias que tienen que ver con el desarrollo con los futuros eventos con estos talleres también de hecho por ejemplo así como un poco anecdótico para darle más valor a esta comunidad porque son los que al final son participantes directos son nuestros usuarios directos nosotros les comunicamos siempre en avance todo lo que vamos a comunicar en Instagram el otro día por ejemplo yo estaba jugando un poco con la comunidad de redes sociales diciendo ¿queréis saber lo que viene ahora? pues para eso los de Discord ya lo saben para eso tenéis que esperar una hora más esa forma de crear comunidad de darle un valor a la gente que está ahí dentro que está apoyando que está activa que nos da feedback que al final eso es lo más importante de todo que con estas personas tenemos una comunicación directa y nos están dando su opinión y nos están testeando el mundo sí que queríamos agradecerlo de esta forma y además que son súper majos y es encantador hablar con ellos entonces otra casuística ya a nivel de comunicación que se planteaba ¿vale? a la hora de comunicar el proyecto de llevarlo a cabo de lanzarlo era ahora mismo tenemos tres canales de comunicación abiertos entonces ¿cómo los centralizamos de alguna forma? ¿cómo hacemos fácil que la gente llegue? de primeras planteábamos hacer una especie de cadena de comunicación de bueno estoy en Discord puedo llegar a Instagram les decimos que si quieren encontrarnos también estamos en Twitter les damos toda la información muy muy clara pero otra cosa que queríamos hacer también era focalizar todo con la misma con la misma URL con el mismo con el mismo nombre de usuario de esta forma no tengo que memorizar tres si quiero encontrar a cuarta pared barra bajo VR solo tengo que buscar eso mismo en cualquiera de los tres canales incluido en cuarta en cuarta pared perdón enviar chat entonces esa fue nuestra estrategia de momento nos ha funcionado bastante bien y a partir de ahí cuando ya teníamos toda esa comunidad creada cuando ya teníamos a todas estas personas convocadas a una hora determinada en un momento determinado ahí ya empezaba todo lo que es el proceso de onboarding que en este caso nosotros que no somos actores que no tenemos el don de la actuación era lo que manejábamos más a fondo y es lo que decía Rulli antes aquí planteábamos todas las casuísticas técnicas que necesitaban conocer antes de entrar dentro de esta experiencia pues cómo poner un avatar invisible cómo esconder por ejemplo el nameplate para que si eres invisible yo no te pueda ver o nadie más pueda verte así no te molestan ¿sabes? así tú puedes vivirlo pasivamente sin problema ninguno y sobre todo para nuestros actores si tienes un nameplate arriba eso rompe totalmente la inmersión era importante también ocultar todo eso y el sonido que también sí, no, bueno es eso también pues pruebas de sonido que no haya un rebote ¿no? y todo todo esto un poco pero esta parte es esencial para eso que decimos la inmersión ya dentro de de la experiencia ya es que fuimos como ha contado muy bien Jorge antes de primeras no teníamos nada pensado en el sentido de una narrativa con un hilo con un principio con un nudo y con un desenlace lo que queríamos era testear la experiencia ver qué hacían ver cómo se movían al final hasta que no tienes a alguien ahí dentro no vas a saber cómo se va a comportar dentro de ese mundo entonces nuestro principal nuestro principal foco en ese momento era testear testear muchísimo y comprobar que todo funcionara que no había problemas de lab que no había problemas de latencia que no había ningún bug dentro del mundo eso lo hicimos sobre todo con las sesiones de improvisación la verdad es que fue bastante emocionante ver esas sesiones porque no esperábamos una cantidad de convocatoria como la que tuvimos en ese momento sobre todo porque la comunidad todavía era muy pequeñita no había crecido como ha crecido hasta ahora pero no sé a mí me pareció que fue bastante bien y que fuimos muy buenos resultados ahí Sí total es curioso la idea la idea de target aquí una parte muy rápido es muy importante o sea que y por eso o sea tú simplemente que no podrías hablar de gestión de redes sociales y por qué tenemos estas redes que sería un asunto absolutamente trivial pero aquí tiene sentido porque al final que target es este es un nicho dentro de un nicho lo que tenemos aquí pues son los theatergoers como decía hace un rato donde está una manera muy sencilla de saberlo por ejemplo es al final si hablamos un poco con vosotros quienes de vosotros son de teatro puro o quienes de vosotros son de desarrollo puro no de nuevas tecnologías entonces al final ¿qué comunidad tenemos ahí? yo pues arriesgo de decir que no tenemos ahí una comunidad típica de los theatergoers o artgoers la gente que va a todos los festivales de artes que está ahí en las bellas artes todas las semanas ahí que tiene la tarjeta del Auditorio Nacional de Música igual no igual son la gente que viene de los videojuegos la gente que está en Discord yo no tenía Discord antes de esto tampoco sabe lo que era yo seguía leendo libros cosa loca y bueno ahora estoy en Discord también y todo y me mola muchísimo pero al final ¿qué comunidad tenemos ahí? ¿serán los desarrolladores que ahora les mola saber un poco más que simples interacciones random ahí por el mundo se crean un poco más de crean un poco más de profundidad cultural artística y lo pueden lo logran tener ahora en su medio o sea que no tienen que salir no tienen que vestirse salir a la calle e ir a una exposición no pueden tener arte en su casa entonces aún estamos también no descubriendo qué target es este pero seguramente que será bastante eclético ¿no? sí la verdad es que sí sobre todo porque es eso es un nicho dentro de un nicho pero es que además dentro de ese nicho encontramos personalidades muy diferentes desde la gente que ha venido a curiosear porque es un proyecto desarrollado desde cero la gente que ha venido porque le gusta el rol la gente que ha venido porque le gusta la realidad virtual y quiere probar más cosas y luego la gente que le gusta las tres cosas que somos nosotros en este caso total aquí varias imágenes dentro de lo que decía ¿no? de la petición de mano ¿vale? a Matruska aquí al final haciendo networking con toda la gente que vino ¿vale? y luego otro aspecto muy importante que tenemos es nuestra dimensión académica ¿vale? sí, total o sea que al final como estamos en un pues esto es experimental ¿no? puramente experimental y no solo queríamos tener aquí una práctica artística experimental sino también pues reflexionar sobre nuestro nuestra propia práctica y tenemos aquí justamente el post pandémico nos da unas posibilidades de inclusivamente de desarrollo de investigación empírica pura de acceso más fácil ¿no? ahora se puede hacer netnografía ¿no? no tenemos el investigador no tiene que salir de casa para ir por ahí a descubrir cosas y aquí estamos en un entorno digital puro entonces la idea y me encargo un poco yo de esta parte de la investigación académica pues es sobre todo entender cómo definir este fenómeno porque es un fenómeno emergente ¿no? pues a generar de alguna manera aquí un framework teórico aunque sea una puerta para un framework teórico pero algo un work in progress para el futuro y claro pues dos objetivos más prácticos ¿no? que la investigación ahora no se logra hacer eso por la teoría en sí misma se tiene que tener algún tipo de aplicación en la práctica el sueño efectivamente es de alguna manera dibujar lo que es un método de actuación en VR es decir de la misma manera que teníamos el método clásico de Stanislavski o Lee Strasberg en Estados Unidos pues igual tendremos que tener aquí un método pero eso ya presupone pues un nivel de desarrollo de trabajo de investigación en profundidad que creo que por lo menos un par de años ¿no? para tener una basis para generar y no quería llamarle el método Bayer Reis porque sería muy triste es un problema de los actores son muy egocéntricos pero le llamemos lo que sea ¿no? algo más moderno que suene bien pero la idea es esa y pues el segundo gran objetivo es pues generar un tipo de formación específica de la misma manera que os había comentado que ahora pues los políticos se están metiendo en esta realidad paralela pues asuntos serios empiezan a desarrollarse ahí pues de la misma manera hay una demanda de actores para estos entornos pues tú eres un ejemplo ¿no? y como dominas el francés pues ya tienes ahí también un trabajo extra como actor en VR estuve trabajando para Canadá este verano haciendo de bueno una especie de animador en mundos virtuales en eventos virtuales como performer ¿vale? en francés era en VR ¿vale? y fue gracias al genio les hablé del genio les puse el genio y me dijeron o sea porque hay una no porque yo sea bueno en esto que no ¿vale? sino porque no hay nadie no hay actores en radio virtual claro pero por eso mismo el primero que llega sí, sí la idea o sea que la idea es que al final de la misma manera que hay una demanda que empieza a surgir una demanda pues que exista un tipo de formación ¿no? consistente para esto y claro que lo que vamos a intentar desarrollar pues aparte de ese método pues paralelamente un conjunto de formación no solo teórica pero práctica que vaya más allá de aunque nosotros estemos aquí hablando por dos horas que sé que es muchísimo lo siento muchísimo que no yo sé por mis alumnos que más que 40 minutos ya se quieren afuera fumar un cigarro y no tomarse algo pero en realidad es que nos entusiasma esto pero al final lo que queremos es que pues si hay una demanda imaginaos que hay los con esto de la pandemia en los teatros cerrados auditorios cerrados muchos actores han empezado a hacer unas performances en Zoom y todo y algunos también en VR pero al final ha sido todo muy experimental pero dentro el experimental va a terminar en algún momento se sigue siendo y si no es una moda solo se sigue esto desarrollando pues hay que de alguna manera institucionalizar unas prácticas ¿no? y formación para esto pues nos gustaría mucho también desarrollar eso y bueno no sé bueno tenemos ya un primer momento de unos resultados preliminares que voy a representar el grupo en la conferencia de estudios de teatro organizada por el Instituto de Teatro de Madrid en la Complutense que será en octubre próximo y pues ahí ya hablaremos un poco de lo que tenemos hasta ahora hemos también hecho unas encuestas después de los espectáculos y pues una combinación muy de los americanos sobre el arts-based research ¿no? la idea de trabajo en etnográfico un poco autoetnográfico porque a mí como científico me gusta ir más allá de lo clásico ¿no? de que los científicos puros no les gusta el método el método pues por qué no un poco de autoetnografía ¿no? un poco de toda la dimensión subjetiva del investigador pues aporta algo también de conclusiones conjugada con lo demás entonces la idea es un poco esta ¿no? traer también un poco de hacer una mirada hacia nuestra propia práctica y ver qué sale de ahí ¿no? yo creo que varios libros ¿no? varios por lo menos varios libros bueno es una trilogía como los señores de los anillos bueno ya a modo para acabar bueno y ponernos a ver el escenario ahora con las gafas lo enseñaremos y que nos preguntéis lo que queráis y tal el futuro inmediato ¿qué conclusiones sacamos de historias contadas en una hoguera ¿no? de esto que de matrusca del genio tal ¿qué conclusiones sacamos? pues que la idea que teníamos de basarnos demasiado en la improvisación hay que corregirlo hay que corregirlo porque para que funcione bien esa improvisación necesitas realmente que los participantes tengan un nivel de calidad y de improvisación importante ¿qué es lo que nos dimos cuenta? que luego en las encuestas que les hicimos y tal y también nosotros nos dimos cuenta de ello de que demandábamos más narrativa más carga narrativa más historia es verdad que en esta primera la historia la teníamos hay un poco de historia un poco de hilo conductor entre el genio y luego Yasmín entre Patriuska y el hombre este enorme hay un poco de narrativa un poco para envolver un poco la improvisación pero el núcleo es improvisación no queríamos todavía trabajar en ese momento mucho con la narrativa porque queríamos validar otros conceptos ahora no ahora ya nuestra siguiente segunda obra el conclave de los titanes ya es totalmente narrativa ¿vale? y de hecho nos hemos pasado casi al otro lado en esta pieza que es la que tenemos ahora en cartel como quien dice estaremos también en octubre noviembre y con ella en VR es mucho más narrativa y la participación de los usuarios que aquí les veis con los avatares avatares que en este caso se los damos nosotros no como antes que cada uno venía con el avatar que quisiera y es una participación más relativa más pequeña mucho más supeditada a la narrativa que hay ya predefinida la historia ¿no? eso por un lado y luego ¿de qué más o menos va la historia? pues había un factor importante que estaba presente antes en la hoguera con el genio y tal pero que no habíamos desarrollado ¿qué es ese mundo? unos titanes de piedra sujetando unas rocas y encima de las rocas como una ciudad destruida ¿esto qué es? ¿dónde estoy? ¿qué ha pasado aquí? ¿quién es esa gente? ¿qué es esa niebla? entonces todo el conclave de los titanes va para averiguar qué es lo que sucedió con esos titanes quiénes son por qué sujetan esas islas qué sucedió ahí todo va relacionado ahí entonces hay mucha narrativa y el entorno que anteriormente era bueno un pretexto argumental un McGuffin ni siquiera que no tiene ninguna importancia ahora en el conclave de los titanes es totalmente clave es piedra angular de la narrativa es curioso como la hoguera inicial que era un todoterreno se ha tematizado tanto que se ha comido a la propia hoguera digamos y ya hemos visto que ese concepto de hoguera o de lugar escenario todoterreno en la cual todo tipo de historias no no ahora lo que vamos es lo contrario tenemos un escenario ¿vale? como antes decía decía Irma pero es que hemos empezado al revés ahora no ahora para el próximo que vamos a empezar a diseñar tendremos una historia y cuando tengamos esa historia sabremos lo que queremos entonces desarrollaremos un escenario por y para esa historia no como lo del genio y tal que ha sido bueno una primera prueba lo que pasa es que en un escenario tan curioso que ha dado para realmente ahora establecer el conclave de los titanes con personajes en este caso personajes avatares ya creados por nosotros no avatares públicos buscados en uvechadas los hemos diseñado los hemos creado a nosotros Darmon el Inglomante el hechicero Máximo Supremo Vela la hechicera bueno varios varios que hay entonces ya vamos subiendo de nivel en complejidad en utilización de recursos en narrativa ¿vale? en dramatización de todos los elementos ¿ok? y así y eso es puerta pared y ahora antes de que paséis a preguntarnos un momentito me pongo las gafas para enseñaros el mundo desde dentro y que podáis verlo en pantalla que siempre es mejor que ver fotos o que ver así extractos ¿vale? Permitidme que me levante se está levantando vamos a ver se va a poner las gafas está sujetando el mando a ver va a ser el comentarista de político ¿no quieres quitarle el micro un poco o bajarlo? mejor no sé ¿quitarle la presentación? ¿es lo de aquí? a ver ok ¿pero dónde está? ¿no tenemos que ponerlo aquí también? no, no, no ahí no se va a lanzar solo ahí no tenéis que tocar pero yo nada es que hemos tocado no pasa nada por eso no soy de tecnologías cuando lo lanzo yo desde aquí ya conectado vale y ahora ya tengo acceso al ordenador desde aquí estoy controlando el ordenador desde la gafa y ahora ya ¿aquí estamos? no, no, espera no estamos pero vamos a estar ahora sí vale, vale ok bien, ¿veis? sí lo primero es me voy a acercar este es el nuestro nuestro lobby vale lo primero que tenemos es el espejo que pusimos vale aquí como veis estoy del Hamlet del teaser pero puedo cambiarme de avatar que tonto soy vale y ponerme cualquier tipo de cualquier tipo de avatar de hecho voy a ponerme a otro porque este la escala es más grande Ruge ¿me dejas tu avatar? hombre este es el de Ruge de cuando de cuando hace el onboarding tal cual es el avatar que se utiliza cada uno tenemos otros avatares personalizados como cada uno de nosotros lo de las fotos para hacer las fotos para Instagram el photocall eso muy importante la gente le mola muchísimo y aquí con las no sé si se ve bien las indicaciones un poco de utiliza avatares optimizados escoge tu avatar con sabiduría ¿vale? eso es cuando dejamos coger avatares o las experiencias que dejemos coger avatares ¿vale? no te cambies de avatar en escena ¿eh? forma parte de la historia etcétera y aquí no pues los focos para hacerse las fotos del photocall etcétera uno luego repetís la otra luego a otro luego a otro Cruz ya que tiene una paciencia y Stephanie que están los dos ahí enseñándolo a todo el mundo entonces la idea inicial que teníamos ¿acordáis esas gradas de las que hablamos? que desechamos la idea transformando los personajes en participantes en invisibles esto era una idea también de grada que podíamos utilizar ¿no? que desde aquí arriba la gente lo viera ¿vale? viera lo que está sucediendo pero claro es mucha distancia estamos muy lejos no nos sentimos dentro de la escena y realmente es un espacio que diseñamos pero que al final ¿verdad? yo creo que nadie realmente lo ha utilizado ¿no? no, lo descarto ¿no? sí, nadie ha llegado en los pasos que hemos hecho nadie ha llegado a subir porque no hay no se les induce a ello no hay razón tampoco para ello ¿eh? aquí tenemos bueno una mini titana ¿vale? que tematiza muy bien el lobby y que yo creo que funciona funciona muy bien y luego aquí tenemos el 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 teletransporte para poder ir directamente abajo no tener que estar bajando escaleras subiendo escaleras entonces aquí directamente le doy estoy ya en el piso de abajo ¿vale? y aquí llegamos al mundo entonces si os fijáis aquí se ve la burbuja ¿veis la burbuja? ¿eh? entonces si yo ahora voy a andar hacia atrás ¿vale? hacia atrás ¿vale? veo esto ahora voy andando hacia atrás y voy a entrar y ya estoy en la burbuja estoy dentro de la burbuja ¿vale? y lo que tengo delante ya es ya no veo a la gente que hay fuera porque estoy rodeado completamente por esta burbuja que decíamos por la guardapare aquí yo estoy fuera de la burbuja y ahí se puede ver perfectamente ¿vale? la burbuja y cómo me voy a ir metiendo poco a poco y ahí la estoy atravesando ¿ok? este para nosotros es un concepto muy importante el hecho de que una vez que estás dentro del escenario debe estar totalmente inmerso en él no va a haber nada en el exterior que te rompa la inmersión y la burbuja en este caso nos ayuda mucho si miramos aquí aquí tenemos una titana las manos ¿vale? que están del titán que está agarrando nuestra isla y aquí otro titán entonces puedo acercarme al borde entonces la sensación de vértigo es bastante impresionante ¿te podrías matar para que la gente lo vea como? bueno, no si me toca ya está fantástico no, no me caigo aquí no porque tiene truco tenemos un suelo ¿vale? esto es la magia de la ubera tenemos un suelo invisible en el cual se va a situar un titán en un momento dado de la representación entonces ¿vale? esto es un spoiler no puedes hacer vacía pero si aquí tenemos muchos titanes ah sí, claro pero hacemos respawn y aparezco en el mismo lugar me reinicio aparezco en el lugar de inicio del lugar de nuestro mundo yo creo que sí, no me puedo suicidar en ningún otro punto ¿verdad Uche? fantástico ¿no? buscar a los mejores lugares donde uno se puede suicidar sí, está en todos los lados voy a subirme a la mano siempre me gusta ¿vale? ¿vale? cuidado ahí ¿vale? que ya está acercando la idea de poder explorar ¿no? que si entra el usuario así pues pueda subirse a las manos ¿no? sobre todo acompañado por los personajes ¿vale? o antes de que los personajes entren en escena ¿eh? antes sí en un este aspecto de exploración siempre era importante los titanes siempre tienen las rocas sobre todo las rocas encima y encima de las rocas pues restos de de templos ¿vale? y y bueno que tampoco puedes ir muy a muchos sitios una vez ya lo has visto ahora ya claro vienes te sientas ya estoy sentado ¿no? estoy sentado y entonces ya es bueno viene el personaje etcétera a veces personajes después me levanto si tengo que acercarme a la hoguera para hacer algo con Matuska aquí con la hoguera alguna cosa lo que haga lo que haga falta y y aquí dentro la zona que normalmente los los participantes no entran que son las la bambalina y si sigo más me encuentro aquí ¿vale? el código secreto por favor no digáis este código porque ese código secreto es nuestras tarjetas personales también de la visa y lo que hace es teletransportarme aquí arriba es ese lugar que decíamos el almacén el atrezo ¿vale? el secreto ¿vale? con algunos elementos que vamos a utilizar en escena las gafas ¿vale? la bola para ver el futuro mira ahí está ¿veis el futuro ahí? se ve ¿vale? el buque si alguien quiere declararse a alguien estoy por tirarlo así ¡uh! ¡uy madre! ¿qué he hecho? lo siento Roger habrá que hacer otro bueno ¿vale? perdón me dejo llevar el botón para ampliar el audio para que todo lo que diga yo se escuche en cualquier parte del mundo ¿vale? que los actores lo tienen y esto me permite desde aquí ver lo que sucede en escena y así saber en qué momento el personaje va a entrar ¿vale? el genio aparecía así el genio en un momento dado aparecía se tiraba y aparecía volando cayendo aquí una entrada bastante curiosa ¿vale? pues si queréis ya me quito ya esto salgo a la realidad real bienvenido wow gracias siempre la salida es siempre traumática siempre que sale de la gafas y de la realidad es como estaba aquí uy todo el mundo mirándome qué vergüenza y pues nada unas preguntas ¿no? sí después de dos días hablando todo vuestro si bueno qué opináis preguntas dudas comentarios sugerencias opiniones yo qué sé cualquier cosa bienvenido sea por favor cualquier feedback que nos deis y también igual crítico nos viene la verdad es que muy bien sin duda somos todos vuestros alguna ah y de hecho tenemos un micro por ahí para que se grabe también vale gracias hola buenas tardes hola soy Javi en primer lugar quería daros las gracias por habernos transmitido vuestro proceso creativo de esta manera porque a mí por lo menos me ha servido para entender cómo habéis llegado a la toma de decisiones que habéis llegado y justificar cómo estáis en vuestro proceso en este momento por otro lado la duda que tenía yo opino que es una duda razonable quizá es porque no tengo mucha experiencia dentro del mundo de la realidad virtual pero mi pregunta es la experiencia cuando cuando tú estás actuando en un teatro la experiencia que está teniendo la persona que está en el público no es tan importante para el intérprete ni para el desarrollo de la obra pero si tú estás teniendo una experiencia virtual por ejemplo estás actuando algo de comedia o actuando algo de drama ¿cómo afectaría que la persona que está siendo que está siendo el público en general? ¿cómo sería si esta persona no está divirtiéndose o si esta persona no está encontrando gracioso lo que tú estás haciendo? ¿qué pasa si esta persona a mitad de la obra de pronto deja de seguir el rollo? Sí, bueno puedo pues primero echar a esa persona es fácil ¿no? que realmente no tendrá esa sensibilidad artística ¿pero es algo que sucede a menudo? No, claro que sí obviamente o sea está un poco gracias por tu pregunta y por haber venido que que eso sí se relaciona un poco con la idea esa de interacción también ¿no? que al final yo te digo de mi experiencia de estar en auditorios y teatros por ahí pero como actor de teatro clásico tradicional convencional que no en OVR eso depende mucho de tu proceso como actor del tipo de director que tienes por veces pues hay una cercanía más a un tipo de actuación en que nos olvidamos eso es muy clásico nos olvidamos hay la cuarta pared clásica no hay público y el actor como que desaparece y entra ese personaje por eso hay tantos actores de Hollywood y muchos actores de teatro clásico que por llevar tan allá la idea de construir un personaje y darle vida pues se quedan con el personaje y luego desarrollan toda una serie de psicopatologías ¿no? entonces eso depende mucho del proceso del actor lo que ha pasado con nosotros es que efectivamente nosotros estábamos a ver lo pongo como tres momentos teatro clásico y puro teatro inmersivo pero sin tecnologías de realidad virtual porque existe y es un género con décadas y la lógica del teatro inmersivo es esa de que los participantes van a un lugar lo que sea un teatro y participan se ven muchas de esas piezas de años 90 se ha trabajado mucho teatro inmersivo la gente entraba y se sentaban y tocaban arena y había toda una inmersión sin tecnologías de RV ¿no? y pues ahí si hay una preocupación yo diría por ejemplo aquí todavía más porque nosotros queremos que ellos participen pero al final creo que no habrá tanta preocupación en el sentido que si queremos que hay un nivel si nosotros queremos que una determinada obra tenga un porcentaje de agencia de interactividad en los participantes eso lo gestionamos nosotros y si lo estamos y si estamos dando ese permiso a los participantes pues naturalmente tenemos el riesgo de que igual no van al enfoque narrativo que queremos pero igual el objetivo no es ese entonces cuanto más queremos controlar la narrativa pues menos interactividad podemos dar al usuario eso un poco tendremos que jugar un poco con eso y eso también se gestiona con la idea por ejemplo de los avatares al principio cualquiera podría venir con un avatar y lo que pasa es que yo se voy a un teatro clásico me puedo poner una americana bonita y pues una persona se va con una americana yo que sé verde así con un color pero no se puede ir con una americana de tres metros lo que pasa con realidad virtual es que yo me puedo poner un avatar que mide 40 metros y eso igual va a ocupar todo nuestro entorno y se va a meter una mano por ahí un poco como Zuma ahora que si pones algo de fondo se te va una oreja o algo así entonces al final es un poco eso al ponermos en nuestra segunda obra de los titanes al ponermos avatares estándar para los participantes ya les hemos dado un sentido de escala y les hemos limitado en ese sentido entonces sí que lo podemos controlar pero la magia también la magia también es un poco eso el caos también me gusta un poco el caos eso también es bonito pero vamos no hemos tenido casos así de gente grosera que les hayas tenido que echar no eso no no hemos tenido pero con respecto a la cuestión de cómo influye el actor la reacción yo creo que tu planteamiento permíteme no es tan correcto porque yo creo que es casi invertido fíjate tú planteabas que en el teatro claro sí mi planteamiento además es claro que estando en realidad virtual si estás en teatro inmersivo puedes ver la cara de esa persona eso es es que en teatro lo ves claro en teatro ves al público en VR no ves la expresión facial de la persona entonces no tienes respuesta emocional de mi duda si no puedes ver en realidad virtual la cara de la otra persona no sabes si realmente le está haciendo gracia o realmente le está impresionando claro tienes mucho más control de eso en el teatro real en el teatro de la realidad real así sí ves aunque hay una cuarta pared como decía Antonio pero ves el feeling tienes un feeling de espectadores en VR mucho menos mucho menos porque no tienes esa respuesta lo tendrás cuando ya la próxima generación de headsets de gafas que va a estar a punto de llegar va a tener lo que se llama face tracking te va a trackear la cara y ese trackeo de la cara se va a transponer a tu avatar entonces todos los gestos que tú hagas con la cara tu expresión facial va a trackear el avatar ahí sí tendremos más información para ver hasta qué punto funciona pero ahora mismo en VR tenemos menos incluso que en el teatro de todas maneras también es importante que el público que va está muy educado en ese sentido el onboarding también lo utilizamos para eso y explicamos la importancia que tiene la elección de tu avatar hay una cosa que no hemos hablado pero es en psicología que se habla el efecto proteus cuando tú haces el embodiment y ya te conviertes en una princesa o lo que sea tú ya empiezas a actuar te ves como una princesa y empiezas a actuar y yo como actor si tú aunque seas un hombre pero si yo te veo que tu avatar es de mujer te trataré como una mujer y tú me responderás entonces yo igual te diré uy pues tienes la voz un poquito tomada tómate un caramelito no sabes te seguiré con ese rollo pero yo no me puedo salir de mi personaje ni tú o sea yo hay un acuerdo como tácito ¿sabes? entre el actor y el público que se respeta bastante y esas normas además aparecían en el hall y luego también pues Rouget y Estefe se encargan también de explicar estas cosas también también llega un momento en el que ves que alguien le está haciendo gracia algo te da ese feeling no pasa nada trabajamos con otras cosas nunca vamos a estar marcados vamos a seguir estirando el ciclo hasta que alguien le decida porque lo está pasando mal claro si no se pueden ir y no sabes muy bien hay otras variables un poco más al lado pero otras variables muy interesantes y aquí hablo un poco más de la perspectiva de investigación que es decir aquí bueno se tiene un avatar de una mujer la tratamos y tiene la voz un poco te doy un caramelito y todo eso hay toda una serie de variables que se tienen que estudiar y prácticas y estándares que se tienen que crear para esta realidad nosotros tenemos códigos de ética por ejemplo para lo que pasa aquí afuera en determinados contextos para periodismo lo que sea todavía no tenemos desarrollado un conjunto de normativas de lo que sea de una lista de buenas prácticas éticas para esto y cuando hablamos por ejemplo de este efecto proteo de la idea del avatar porque el avatar inclusivamente puede ser no binario o lo que sea entonces también las cuestiones de inclusión diversidad hay todo un potencial de entender lo que pasa en estos entornos porque al final mucha gente que no le gusta salir de casa que normalmente es un poquito más introspectiva más introvertida pues igual se pone un avatar y a través de ese avatar puede tener un tipo de experiencia en ese universo paralelo que no la puede tener físicamente porque simplemente físicamente no tiene esa capacidad física y psicológica lo que sea tampoco me arriesgo a entrar en ese primord que no es lo mío que no es lo mío lo respeto muchísimo entonces que también a eso tenemos eso y luego porque estamos cerca que al final en teatro inmersivo clásico tú puedes estar o no cerca de los actores aquí está realmente cerca ya te digo teatro clásico puro sencilla inmersivo yo por lo menos de mi práctica yo no miraba la cara de las personas yo tenía como que una sensación tampoco me alejaba de ellos pero es que era como una sensación de que tengo aquí el público y como que sientes el estambulando o no pero nunca me fijaba de ninguna cara en particular porque se me iba el personaje en dos segundos se me miraba porque al final mi contraescena se dirá en español contraescena bueno un poco de portuñol mezclado al final lo que me preocupaba eran los ojos y bocas y expresiones que quería ver son las que están como en el escenario pero sí no olvidaba como es tan exact que totalmente pero sabía que había ahí una energía que me parecía positiva o no eso se siente por ejemplo aquí ha habido momentos que algunos de vosotros pues estaba ahí un poco ay que si esta me echaba ahora ¿quién? ¿cuándo? ¿qué es normal? porque tiene que ver estamos dos horas hablando normal entonces pero sentía una energía y podría fijarme pero no aquí estamos claro pero no sabemos pero igual ahora con el desarrollo de las gafas de que hay cosas ahora que son una pasada ¿no? muy interesantes bueno no sé no puedo demasiado lo siento me ha servido para resolver mi duda bueno ya podrás dormir vas a dormir bien ¿no? eso es creo que querían hablar hola que tal quería preguntaros porque el punto de partida de quitarle el sable a Darth Vader es de un videojuego en el que eres el protagonista y este darle presencia al espectador en escena y permitirle interactuar podría desembocar que siento que no que la de los titanes va como en dirección contraria de limitar su capacidad de acción para que la narrativa la narración pueda continuar total pero siento que la lógica original podría llevar a que el espectador fuera el protagonista sí quería saber si os habéis planteado eso y si lo habéis descartado o no y hacia dónde podría llegar lo pensamos mucho lo desarrollamos mucho y hay un problema principal en lo que planteas es que el protagonista por definición en la narrativa es un personaje que debe ser proactivo que tiene un objetivo que debe cumplir y que tiene una serie de problemas que se lo van a impedir entonces eso supone hacer obligar al participante a que sea el protagonista y al que tenga esa gran responsabilidad de hacer mover la historia hacia adelante con las acciones que haga supone mucha responsabilidad y un gran compromiso por parte de una persona que no está preparada y que no sabe lo que tiene que hacer y que no sabe cómo hacerlo entonces hay técnicas para darle protagonismo como es rodearle de un equipo ¿vale? Tú, participante tú eres el jefe de nuestro equipo y nosotros tu equipo somos los actores entonces te podemos guiar te podemos indicar pero tú eres el boss para hacerte creer que realmente eres un protagonista pero nosotros te vamos guiando ¿no? Todavía hay mucho que tiene mucho que ver con el rol gente que está acostumbrada a rolear va a ser grandes protagonistas pero necesita que estén acostumbrados y luego hay un problema es que es un protagonista pero si tienes 10 personas dentro de la función la clave está y yo creo que has dado un aspecto muy importante es la sensación de protagonismo ¿ok? lo que intentamos y en la próxima obra que estamos ya diseñando queremos ir por ahí no es que haya un protagonista sino que todos tengan su momento protagonista todos tengan su momento de gloria su momento de brillo de brillar ¿vale? Entonces en este momento yo me he sentido me empoderado y me he sentido que era mi momento porque yo era importante porque tenía que yo que sé imaginaos lo que decíamos el barco pirata alguien está le das la responsabilidad a un participante de subir arriba y cuando ver tierra bajar y decirlo porque es el momento clave entonces ese es mi momento si estoy arriba y veo que viene el aire y tal tengo que bajar y decirlo al capitán tengo una responsabilidad y todo depende de mí entonces soy protagonista pero me siento como protagonista de ese momento de algo muy concreto entonces ese tipo de pequeñas dinámicas sí y hay que conseguir encontrar un equilibrio que estamos buscándolo todavía ¿vale? para que todos somos una protagonista y es verdad en el conclave nos hemos ido mucho al otro lado el efecto péndulo adrede y ahora el siguiente que haremos es ya hay que un reequilibrio totalmente de acuerdo ¿más cositas? ¿alguien más? por ahí bueno muchas gracias a mí me ha interesado mucho como algo emergente pero yo no soy actor o sea como público digo el filtro de entrada son las gafas y todo este aparato yo no lo he usado nunca ni sé cómo usarlo ni nada ¿cómo os planteáis esto? porque Zoom lo tenemos o sea prácticamente casi mucha gente tenemos ordenador con cámara con micrófono pero esto es como un filtro ¿cómo os planteáis esto de que cualquiera pueda acceder como público a este tipo de experiencias? claro pues aquí dos cosas muchísimas gracias por haber venido ¿no? que ya sabéis que ibas a venir también gracias gracias por tenerte aquí también gran académico gran académico que bueno pues dos cosas y eso lo he hablado lo he comentado muchas veces que tiene que ver o sea en qué momento es que podemos considerar esto una práctica para masificación ¿no? en qué sentido esto se puede llegar a las personas porque yo cuando yo cuando he empezado con esto de los medios inmersivos a finales de 2014 a finales de 2015 yo creía que todo el mundo sabía lo que era sabía lo que era la OVR todo el mundo tenía unas gafas ya en casa obviamente ¿no? porque esto mola muchísimo y todo eso y ojalá y ojalá bueno sí porque la cosa y me acuerdo primero primero la cosa del desarrollo de nuevos gadgets de nuevos juguetes ¿no? cuando ha venido la televisión la radio era la televisión era el demonio que iba a matar a la radio totalmente cuando hemos entrado en el digital pues la televisión adiós y la televisión sigue siendo la televisión y luego la lógica de los transmedios pues sí que nos ha dicho que mira uno no tiene que sustituir al otro que no que se pueden complementar en el sentido entonces de la misma manera que hace 15 años no teníamos un smartphone ahora lo tenemos siempre con nosotros y cuando estamos viendo algo en telediario que decimos mira que interesante voy a saber un poco más pues igual dentro de 15 años por ejemplo pues hay unas gafas ahí ¡ay interesante! puedo ver la perspectiva porque tiene el símbolo al final de la teletene voy a poner las gafas y ver qué bien ¿no? ahora la cuestión es una cosa es que hablar de realidad virtual otra cosa es hablar de realidades extendidas y realidades extendidas no es solo realidad virtual y en los medios inmersivos también debemos y podemos incluir a la a la web XR es decir a crear contenidos para que se puedan disfrutar y y y usar desde el ordenador desde lo que tenemos todos nosotros ¿no? yo os comento yo no yo no tenía al principio las gafas más modernas y he empezado este proyecto sin tener las gafas las Quest 2 y lo que he hecho es todo lo que hemos hecho yo he hecho desde mi pantalla desde mi ordenador en casa perfectamente o sea que es posible llegar a la gente claro el grado de inmersión no es el mismo no va a ser el mismo pero yo creo que la clave está en desarrollar contenidos que que de alguna manera provoquen ese sentido de inmersión fantástico ¿no? whimsical cuando pones las gafas pero que también tengan un efecto interesante de inmersión en sí mismo porque esta idea de la inmersión no viene con la tecnología si yo me pongo a leer un libro que me gusta mucho pues yo estoy en ese mundo y todo lo que son las variables externas se van porque estoy enganchado en esa historia en esa narrativa entonces lo que te engancha no son las tecnologías es no buena historia entonces yo creo que al final es seguir un poco la lógica transmedia ¿no? la lógica de crear para quien tenga las gafas el potencial por eso que es un poco futurismo porque al final lo que ha pasado hace 5 años es que las gafas eran caras ahora sí son cada vez más baratas más intuitivas hay cada vez más software inclusivamente para los jóvenes creadores y el mercado está a tope 200 pavos 200 que esto yo me lo imagino en cenas pero eso normalmente lo que hago yo es mi pero sí que lo que se tiene que hacer es crear contenidos que se puedan disfrutar también para que la gente que no tenga las gafas y que no entienda de todo ese rollo tan tecnológico creo que es la idea y un poco la idea también de democratizarlo porque si estamos hablando de creación artística con un tipo de tecnología que es cara pues eso a mí no me mola en el sentido de que eso no permite por ejemplo a un joven creador decir yo esto me ha encantado quiero hacerlo no puedo no tengo recursos para esto y si alguien quiere ser pintor pues por 5 euros se compra y se empieza a pintar entonces la idea es que si el mercado nos ayuda dentro de unos años y esto baja a niveles que cualquier persona se pueda comprar esto como se compra o lo que sea pues sí que sería interesante pero eso es un punto súper 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 importante cómo democratizarlo primero cómo llegar a todos los públicos que no son tecnológicamente de raíz y luego democratizarlo para creación para experiencia todo eso una locura ese era el cuarto libro sobre eso el cuarto libro de nuestra sociedad será solo sobre la cuestión de la democratización pero muchas de las plataformas de las que hemos hablado o sea VRChat Mozilla Hubs y Alterspace tú puedes entrar también desde tu PC pasa que tiene que ser un PC bastante potente otra de las cosas que pasa que a nivel de diseño y tal como no sé si lo ha contado Roger pero como estos mundos que tienen tanta carga y tal necesitas entrar con las gafas en concreto lo que hemos hecho con las gafas y el PC por ejemplo lo ideal sería que únicamente pudieras entrar con las gafas porque ya te quitas como un aparato pero bueno también ya trabajaremos en ello pero y es algo que está yo creo que está evolucionando está creciendo antes ibas con las gafas y el cable ahora ya tienes las FUE poco a poco ahora están mucho más baratas ahora sí es más fácil acceder a ellas poco a poco se está democratizando y más ergonómicas todavía las gafas ahora de Facebook y Rebana que al final pensábamos que era real aumentada pero no era no era un chisme más moderno que es guay no la idea es que la una de las cosas que siempre he visto con este es cuando nos ponemos las gafas la gente que está a verlo se empieza a reír porque si sigue siendo una cosa gigante que pones aquí estéticamente no es interesante si me pongo una cosa que está más conectada por eso que al principio claro la tecnología el diseño es fundamental para la tecnología y creo que estamos ya estable y igual puedes hablar tú te he enganchado para que hablar de diseño que la idea del diseño es importante lógicamente se me dicen que estas gafas son la hostia son mil pavos yo bueno igual no me las compro ahora mismo porque me lo imagino en cenas y digo no por eso sería un buen rueda y tal o no sé qué y tal pero se me dicen mira estas son de realidad virtual y son mil euros yo me las compraría igual sí porque digo mira es que está totalmente bien con toda nuestra historia conectada con lo que vestimos y modas y tal va bien por eso ahora Facebook está con las gafas y con ese proyecto con Ray-Ban porque claro es que son unas gafas de sol de toda la vida un poco más de 007 con la idea de que tienes las cámaras ahí eso también cuestiones éticas vamos a filmar más fácil ahora es para filmar a la gente por la calle pero todo trae sus desafíos pero la idea es que lleguemos a un momento en que la ergonomía esté con algo que se conecte con la moda con lo que usamos me vengo con el librito más pijo que tengo en casa obviamente porque da unas pintas de artista llego aquí mira cómo tiene tela y todo y la gente pesa será un artista que piensa en profundidad en todo lo que hace entonces que todo todo en la vida tiene un poco de esto unos más que otros y el mercado lo exige entonces no podremos tener unos cacharros gigantes por los próximos 20 años no y eso está cambiando por eso el diseño es tan importante ¿verdad Estés? Lo habéis cubierto los cuatro bastante a mí me estoy encantada bueno ya está bueno sí no pero si aquí ya desde las cuerdas uno de acuerdo ya había un salto evolutivo bastante gigante en el sentido de economía de pesos bueno tiene sus carencias pero de pesos de 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 rendimiento y sí se están haciendo muchos avances es cierto que perdóname la expresión de las gafas de Facebook han sido un gran gatillazo pero pero sí creo que está avanzando y creo que de aquí a cinco años podemos esperar un avance muy grande en términos de dispositivos sobre todo en dispositivos periféricos que se van a incorporar como como cualquier mano como cualquier jefe en términos de body tracking o sesión facial por ejemplo eso es un gran avance para la la realidad virtual o será social o no será eso está claro eso está claro todo lo hemos sabido en todo momento y ya está siendo social y en el momento con estas plataformas que os hemos comentado en el momento en el que la propia gafa sea capaz de mostrar en el avatar que yo lleve mi feedback facial pues fijaos ahí la comunicación no verbal se va a amplificar hasta y todo es colectivo como el nuestro pues va a tener todavía más sentido porque realmente la capacidad interpretativa sí que se va a poder va a ser un plus todavía con mucho más sentido y eso está ya para el 2022 si hay grandes empresas ahora es por lo que están apostando o sea Facebook que tiene su propia metaverso que está en fase beta Horizon luego con Horizon World Rooms luego Epic Games acaba de invertir o sea está creando también su propio metaverso Sony ha invertido mil millones de dólares en crear metaversos o sea creo que todo va a todo por ejemplo TikTok también acaba de comprar una marca de gafas de realidad virtual o sea que se llama Pico o sea todo lo que es a nivel de comunicación y redes todo tiende hacia la VR social o sea es como el futuro y ojo que eso también es peligroso la idea de que de la misma manera que Apple por ejemplo te pone todo en un tipo de modelo de negocio muy cerrado que todos los periféricos tienen que ser de Apple todos los también eso puede pasar con esto o sea si se está generando universos paralelos a la realidad real pues en qué sentido entramos en esa idea de espacio público por ejemplo entonces como si es un espacio controlado si Facebook controla un lugar que tiene un potencial infinito de crear salas paralelas universos paralelos en el mismo metaverso lo va a controlar Facebook totalmente esto también es toda una cuestión de cómo se va a regulamentar eso pero eso es el libro número 5 mucho ya tema protección de datos es interesante pues no sé si tenéis alguna última pregunta o algo que no uy no vale pues alguien por ahí hay una preguntita la última venga hola fantástico el proyecto me parece súper emocionante cuál es el uso que han hecho del sonido en el desarrollo de estas experiencias súper la mejor pregunta bueno el tema del sonido al mundo o sea ahora con esta experiencia que sigue pues lo que lo que tenemos en mente es mantener el tema del sonido pues más diegético el tema de los teleports mantener la hoguera y todo esto y sí que por ejemplo con el tema de los los personajes hemos trabajado con con un programa externo para poder darle más personalidad a lo que son los actores entonces por ejemplo tenemos lo que es un titán hemos como estamos en realidad virtual y en ordenador hemos lo que hemos hecho es aprovechar pues también las tecnologías pues hemos cogido un programa y con este programa le hemos puesto un distorsionador y así ese titán ese personaje gigante también tiene pues por ejemplo una voz distorsionada que va más acorde con el tema del avatar y un poco pues trabajar aprovechar el tema de esto de las nuevas tecnologías para que es distinto a lo mejor al teatro clásico con el tema del sonido y este mira Jorge ahora os está mostrando un poco en este sentido cómo hemos trabajado el sonido de los personajes todo esto es un distorsionador de voz que tiene muchos setups ya predefinidos para distorsionar el sonido puede ser androide como si fuera safónico como un bebé pequeño ¿vale? birthday beach muchísimos cave entonces lo hemos utilizado para distorsionar el sonido en algunos personajes por ejemplo ¿vale? porque eso es fundamental que la voz encaje con el tipo de avatar por supuesto igual que Humphrey Bogart tiene una voz y luego el actor de doblaje hola soy Humphrey Bogart aquí mejoró incluso el timbre de voz que tiene el actor original pues nosotros es necesario también utilizar ese tipo de recursos para manipular la voz del actor en algunos casos y ahora la pregunta es entonces ¿por qué ha estudiado un actor tantos años si luego ven un programa que hace un montón de voces? totalmente pero su cuestión ha sido muy importante porque la cuestión del sonido normalmente en los medios inmersivos es un poco el underdog no se habla casi nunca de sonido como que por ejemplo en el teatro clásico no se habla de los ingenieros de sonido de la gente que se encarga de la luz yo con los que me llevaba bien cuando estaba en teatro eran como este guapo que está aquí ahora haciendo aquí maravillas con el sonido porque son lo que está por detrás de toda la producción los carpenteros que están ahí horas y horas a preparar un escenario todo eso es importante el sonido siempre ha sido ¿por qué? porque no es tan impactante pero es tan tan fundamental de la misma manera que se ha desarrollado a finales de 2010 el video 360 luego la realidad virtual volumétrica pues ahí también paralelamente pero no se ha hablado mucho el sonido también se ha desarrollado para este tipo de tecnologías ya habían cosas anteriores ¿no? de espacialización sonora sobre todo para instalaciones sonoras artísticas lo que se ha trabajado mucho ha sido el sonido ambisonics ¿no? en principio sobre todo comida 360 y ahora sí que se puede comprar por un valor razonable un micrófono de realidad virtual ¿no? que al final es como que un conjuntito de varios que te da una o sea que captura omnis ¿omnis qué? omnisente omnisente claro como Dios y tal o sea que o sea captura del entorno y cuando pones sales un poco de la idea del binaural y puedes tener un poco la idea de espacio de donde viene el sonido lo que pasa aquí es que eso ya me ultrapasa técnicamente no sé hasta qué punto se puede manipular ese tipo de espacialización sonora específicamente en VRChat ¿sabes? pero es súper importante la cuestión del sonido súper porque yo el ejemplo ya me callo perdón que hablo demasiado cuando yo estaba en teatro yo sí que tenía una capacidad de escucharme a mí mismo y a entender hasta qué punto la última persona que estaba ahí que ha pagado el billete más baratito me escuchaba y no me oía gritar escucharme comprenderme perfectamente entenderme y pues aquí es diferente porque el sonido está mediado entonces yo como actor por ejemplo como veo estoy gritando demasiado en ese entorno hay sutilezas que las tecnologías nos traen que se tienen que entender ¿no? pero estos son micro estudios dentro de lo que es una práctica artística inmergente pero que es muy interesante la cuestión del sonido totalmente sí y que también ahora está pensando por ejemplo en esta experiencia por narrativa necesitábamos unos objetos que emitiesen un sonido y hemos utilizado pues esto que os comentaba del SDK y sí que hemos utilizado para poder que el sonido sea que funcione mejor en realidad virtual así que este mismo pack de herramientas tú al sonido le aplicabas un componente y entonces era mucho más inmersivo en ese sentido o sea le hemos trabajado a pequeña escala pero está en el conclave de los titanes tenemos objetos que emiten sonido que se mueven por la escena y tal y que está bien usarlos yo no estaba diciendo que no debiéramos usar esto si estamos en una nueva calma si estamos en una le seguimos llamando de teatro porque no tenemos un nombre mejor ahora mismo y si realmente podemos hacer este tipo de cosas si podemos utilizar pues este software para cambiar la voz ¿por qué no? si es una nueva práctica artística pues podemos utilizar lo que sea para teletransportar a las personas de un lugar a otro pues lo utilicemos no tenemos que decir que eso va a quitar el trabajo puro del actor como barro ¿no? para que desde el barro cuerpo-voz trabaja ¿no? que a mí me parece muy interesante por eso mismo es que ya se está alejando demasiado de lo que es teatro o la idea clásica que nosotros tenemos de lo que es teatro y la verdad es que si te centras en motores de juego el sonido tanto en Unity como en Unreal por ejemplo puedes entrar muy profundamente en ese tema y trabajarlo que salen resultados brutales en sonido inmersivo y nada nada más pues ya está muchas gracias nos hemos pasado un pelícito de tiempo muchas gracias por haber venido muchas gracias por estar ahí atento muchas gracias por la participación y nada esperemos veros en mundos virtuales en algún momento y si es así luego decírnoslo yo os vi en aquel momento tal cual entonces nos damos un abrazo virtual que en el mundo virtual si nos podemos dar muchos abrazos tal cual y eso está muy bien locuras si os contáramos muchas gracias gracias